Bueno, pues eso lo he dicho. Soy Ana Mezzo, responsable de la línea de trabajo con empresas en el área de Economía Circular de IOVE y lo que queremos presentaros hoy es el resultado de tres de los proyectos que hemos llevado a cabo con tres agentes intermedios. Hemos realizado tres, dentro de lo que es la línea de trabajo PM Circular, que luego os voy a explicar cuál es, pusimos en marcha tres proyectos de la mano de ACLIMA, FEX y el clúster de movilidad y logística. Los tres proyectos relacionados con la evaluación, priorización y priorización de líneas de actuación para reducir el impacto ambiental de las organizaciones o de algunos determinados servicios a través de la huella ambiental europea. Esta línea de trabajo se puso en marcha en el año 2021. Lo que pretende es facilitar que las pequeñas empresas puedan aplicar aquellas herramientas, aquellas instrumentos relacionados con la economía circular que les permitan reducir sus impactos ambientales y mejorar su competitividad a través de la variable ambiental, de la mano, impulsando estos proyectos por parte de los agentes intermedios, de tal forma que las pequeñas empresas se dediquen a desarrollar el proyecto y se olviden de todas las trabas burocráticas que tienen normalmente las subvenciones que ponemos en marcha desde la administración. El agente intermedio es el que hace de intermediario entre la administración y las empresas y lo que hacemos es financiar el desarrollo de esos proyectos subvencionando el coste de la asistencia técnica necesaria para desarrollar el proyecto en las pequeñas empresas. Es una línea de trabajo que pusimos en marcha, como digo, en el año 2021 por primera vez. Adjudicamos 12 proyectos. El año pasado volvimos a sacar la convocatoria cuya resolución se ha retrasado, pero finalmente ayer ya se ha publicado la resolución y hemos vuelto a adjudicar a 12 proyectos. ¿No se oye? A ver, ahora. Vale, parca tú. Bueno, pues estaba explicando un poco cuál es la línea de trabajo en la que se enmarca los tres proyectos que vamos a presentar hoy. Aquí el objetivo es que se presenten los proyectos y no me voy a enrollar mucho más. ¿Por qué es importante esta línea de trabajo y por qué es importante el apoyo hacia las pequeñas empresas? Pues porque ya sabéis que el Pacto Verde es la estrategia europea de reactivación económica y reindustrialización que tiene como uno de sus objetivos la neutralidad climática para el 2050. Para eso ha desarrollado, ha desplegado 11 iniciativas de las cuales un montón de ellas tienen relación con los aspectos ambientales. Y están trabajando además con una agenda programada muy clara y la están cumpliendo. Se está generando un montón de diferentes iniciativas ambientales que aplican a todos los agentes, pero también a las empresas. Y ya no solo a las grandes, sino que a toda la cadena de valor, incluidas todas las pequeñas. Llevamos ya varios años haciendo informes de vigilancia ambiental estratégica, intentando aterrizar estas iniciativas europeas al día a día de las empresas y fundamentalmente de las pymes para facilitar, para ayudar que las pequeñas empresas seáis capaces de entender estos nuevos conceptos, de entender cuáles son las implicaciones de estas líneas de trabajo y podáis tomar decisiones. Lo que hemos hecho ha sido agrupar todas las líneas de trabajo en esos ámbitos de actuación, en seis ámbitos de actuación relacionados con la transparencia y el posicionamiento, el ecodiseño, todo lo relacionado con materias primas secundarias y gestión de residuos, la descarbonización, una línea de trabajo clara en envases y embalajes, porque ya sabéis, todos conocéis que se ha aprobado ya el Real Decreto que aplica directamente a todas las empresas y desde Europa además es una línea de trabajo muy clara. Y la última, cero polución relacionado con toda la reducción y eliminación de la contaminación. Como os decía, llevamos ya varios años haciendo informes de vigilancia, intentando esclarecer un poco qué son estas líneas de trabajo, qué quiere decir esto para las empresas. Acabamos de hacer una actualización del último informe de vigilancia en el que hemos identificado diez líneas de trabajo, diez aspectos claves, de los cuales la mayoría están relacionados con la información ambiental. Como os decía, el Pacto de Bardo Europeo tiene un objetivo de llegar a la neutralidad climática en el 2050, para poder llegar a la neutralidad climática en el 2050, tiene un eje de actuación clarísimo relacionado con la información ambiental. Pero no cualquier información ambiental, sino una información ambiental con rigor y comparable entre todas las empresas, entre todos los agentes. Y para eso ha establecido la huella ambiental como la metodología de trabajo a partir de la cual se puedan calcular e identificar todos los impactos. Y por eso los proyectos que se van a presentar hoy son relevantes, importantes y queríamos trasladarlos al resto de empresas para que veáis un poco qué es una huella ambiental, porque a prioridad parece que da un poco de miedo, qué es una huella ambiental, cómo se puede aplicar, cuáles son los posibles resultados que puede aportar a las empresas esta huella ambiental y cuál es la experiencia del grupo de empresas, que son numerosas, que han trabajado en estos proyectos. La generación constante de líneas nuevas de trabajo por parte de la comisión está generando un tsunami normativo-legislativo que es difícil de digerir. Y por eso desde el año pasado llevamos poniendo en marcha cursos de formación en aquellos aspectos más importantes o más directamente aplicables a las empresas, a las pymes, de la mano de los agentes intermedios y de las patronales. El año pasado pusimos en marcha 11 cursos de formación en la que asistieron más de 500 profesionales. Este año hemos vuelto a hacer lo mismo. Los cursos empezaron, algunos de los cursos empezaron ya en abril, pero se van a realizar a lo largo de todo el año. Os he puesto ahí el enlace en el que podéis acceder a cuáles son los cursos, pero bueno, de forma rápida estamos haciendo nueve cursos de formación con tres itinerarios formativos diferentes. Un módulo general en los que se explican los conceptos más básicos de la economía circular y todo lo relacionado con la información ambiental, qué es, para qué es, cómo es, etc. Luego hay un módulo de organización en el que vamos a desplegar las herramientas de cálculo de los impactos ambientales a nivel de organización y luego a nivel de producto. Y finalmente hay un curso específico de economía circular en el sector de la construcción porque en Euskadi es un sector importante y también la normativa relacionada con este sector está siendo muy importante. Insisto, los cursos ya están en marcha, son gratuitos, son accesibles para todas las empresas. Tenéis ahí los enlaces y se desarrollan en las tres capitales de la mano de las patronales, Tebec, Adegui y SEA. Entonces, bueno, están ahí accesibles para todos. Además, hemos puesto también en marcha tres programas de prácticas para el desarrollo de proyectos relacionados con la economía circular en las empresas de la mano con el apoyo de un joven en prácticas. A este joven son jóvenes o bien desempleados o bien en último curso de carrera. En cualquiera de los dos casos son de carreras técnicas. A los que desde Yoveles formamos en economía circular y en todo lo relacionado con métricas, ecodiseño, huellas, etc. Y posteriormente desarrollan la práctica en las empresas. El primer curso está ya cerrado, los jóvenes ya están en formación y las empresas ya están asignadas, pero tenemos abiertos los otros dos. La línea 2 Ecodiseña Tour está dirigida a jóvenes que están estudiando carreras técnicas en la Universidad de Deusto en el último curso de la carrera y que posteriormente van a poder desplegar un proyecto de ecodiseño en las empresas. La beca la tiene que pagar la empresa. Son cinco meses con cuatro horas de trabajo al día. La información también la tenéis puesta ahí. Y en la línea 3, Burris Terren, esta es una nueva línea que vamos a poner en marcha en el último trimestre de este año y su objetivo fundamental es calcular la huella ambiental y la huella de carbono de todas las empresas. Es hacer una primera aproximación. Desde Yoveles hemos ya diseñado una herramienta, una aplicación web para hacer el cálculo de estas métricas, tanto desde una óptica de organización como desde la óptica de producto. Es una primera aproximación. Os va a facilitar a todas las empresas poder disponer de un dato que posteriormente podáis aportar, a reportar a vuestros clientes y a vuestra cadena de valor. Y en este caso, esta línea de trabajo va a ser gratuita para todos vosotros. Nos vamos a apoyar en los agentes intermedios. A través de los agentes intermedios vais a poder disponer de un joven que pueda calcular estas métricas para vosotros. Insisto, es una primera aproximación. Lo que vamos a ver hoy, los ejemplos que vamos a ver hoy, no son una primera aproximación, sino que son unos cálculos ya con un rigor mayor. Y por mi parte, nada más, muy rápida. Solamente deciros que hemos modificado un poquito el orden. Nos van a presentar primero desde la Asociación de Uniones Atornilladas el proyecto que han llevado a cabo, posteriormente a Clima y posteriormente a MLC. Y luego ya damos paso a las empresas también en este orden. Y a las 11 y cuarto, creo recordar, paramos para tomar un café. Así que os pido a vosotros que intentéis ajustaros un poco al tiempo porque si no se nos van. Y después del café nos sentaremos, se sentarán las empresas que han desarrollado los proyectos para que podamos hacer preguntas, debatir y ver un poco cuáles han sido los entresijos de esos proyectos y los aprendizajes que han sacado. Por mi parte, nada más. Daros las gracias a todos por asistir, por supuesto. Y sobre todo, a los agentes intermedios de las empresas por haber liderado y desarrollado este proyecto. Pues, Juan, ¿me sedes? No sé dónde está. En él. Creo que es esta. Pues, Juan, te lo te bajo ahora. Vale, un segundo. Vale. En primer momento, agradeceros la presencia. Agradecer a Iove también estas jornadas. Y en un primer momento os vamos a presentar lo que es la asociación FEX. ¿Vale? FEX es The Fastening Excellence Center. ¿Vale? ¿Qué somos en FEX? En FEX somos innovación que soluciona, ¿vale? Innovación que fija, innovación que une. Nosotros, nuestra prioridad es generar valor, ¿vale? Mediante tecnología, producto, con uniones inteligentes y en el mercado. Como bien sabéis, las uniones están en toda maquinaria, en todo sistema. Entonces, somos muy transversales. Sobre todo, enfocaos en automoción y en energía. ¿Vale? Espera un segundito. Os hondo. Vale. Innovación que soluciona. Para solucionar innovando, ¿qué necesitamos? Pues problemas de los clientes, ¿vale? Recalls, aeronáutica, desastres, colapso de maquinaria, etc. Entonces, uno de nuestros objetivos es buscar problemas en clientes. Segundo, innovación que fija. Estamos en dos ACITEQ, trabajando con la fabricación aditiva. Una, enfocada a lo que son aerogeneradores de más de 15 megavatios y otra en lo que es con aplicación de aditiva en producto final y otra en aplicación de aditiva en utillaje de laminación. Bueno, aquí vais a ver un pequeño vídeo de lmd. No sé si no me deja. Bueno. Sin más, la aplicación de lmd de la semana pasada sobre unas probetas. Bueno, sí, ahí lo estáis viendo. Y nada, sobre todo, este es un punto muy importante en el que estamos focalizados ahora y en el que estamos invirtiendo muchos recursos y sobre todo energía, que es innovación que une. ¿Qué une? Une personas, une valles, une mancomunidades, une centros tecnológicos, generando sinergias, ¿vale? Tenemos contacto con Goyerri Valley, con Lortec, el centro tecnológico Asterland también acaba de incorporarse a nuestra asociación, contacto con Mondragón Universitat de A. Y bueno, con todo el ecosistema que tenemos en el País Vasco, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, insistir en estos tres puntos en los que estamos enfocados, que es buscar problemas en uniones críticas y de alto rendimiento en clientes, estar en esos nuevos productos y desarrollos de los clientes, ¿vale? Desde la fase conceptual hasta el final del ciclo de vida y enriquecer la asociación con fabricantes con producto propio y colaboración activa y real con todo este ecosistema que os he dicho. Centros tecnológicos, formación, centros duales, etcétera. Vale, eso es FEX. ¿FEX qué ha pretendido con este proyecto? Pues el propósito de FEX con este proyecto ha sido el de capacitar a las empresas socias, ¿vale? Que cubren la totalidad de la cadena de valor de las uniones atornilladas. Aquí hablamos de uniones atornilladas, que es nuestro core, pero hablamos de uniones de alto rendimiento, uniones críticas, ¿vale? No tienen por qué ser atornilladas exclusivamente. Lo bueno de nuestra asociación es que cubrimos toda la cadena de valor de las uniones, ¿vale? Desde lo que es la materia prima, el trefilado, que está aquí una de las empresas, que luego os contará. La estampación, también tenemos representación por parte de DEVA. Y estampación en frío, en caliente, roscado, tratamiento térmico. Tenemos también recubridores y luego servicios y otros servicios, ¿no? Inspección de calidad, etcétera. Vale, con todo esto, lo que hemos pretendido desde FEX es que proveer a nuestras empresas con suficiente entendimiento de los impactos ambientales asociados a su actividad, ¿vale? Identificando sobre todo los principales focos de impacto, su naturaleza y que adecúen sus estrategias para mejorar el desempeño ambiental a largo plazo, ¿vale? Bueno, como veis aquí, nuestro agente exterior técnico ha sido Asterland, que como bien os he dicho, forma parte ya de FEX, ¿vale? Bueno, aquí nada, en una pincelada de lo que consiste un estudio de huella ambiental organizacional, ¿vale? Y se ha seguido, en nuestro caso, la recomendación europea, ¿vale? 2021-2279, el anexo 3, ya que a día de hoy no existe una regla sectorial, ¿vale? Con la que compararse y realizar la verificación, ¿no? Vale, entonces el valor que obtenga cada empresa de este proyecto le va a servir para autovaluarse y para los próximos ejercicios, ¿vale? Va a ser un valor que por sí mismo no dice nada, pero a la empresa sí ya tiene un valor de referencia para en los próximos ejercicios compararse. Si ha mejorado o no ha mejorado, si los puntos críticos que ha detectado son los correctos o no. Vale, bueno, aquí está un poco la revisión del estado actual del proyecto, ¿vale? No se ha finalizado, estamos en este punto, ¿vale? En la tarea 2-3, ¿vale? Que es análisis de los puntos críticos con cada PyME y cada PyME luego incorporar esos objetivos para una mejor ambiental, ¿vale? Lo que ha pasado aquí con las empresas participantes es que muchas, a algunas le está sirviendo para una primera aproximación, ¿vale? A recopilar datos y análisis de inventario. Desde una perspectiva, esto sí, lo más importante ha sido para nosotros el enfoque de ciclo de vida, ¿vale? Que se le ha dado. Y luego ya para otras empresas que ya están más duchas en esto porque han tenido que realizar trabajos que cuentan con experiencia en cálculo de huella, de carbón al alcance 1, declaraciones ambientales, etcétera, pues el proyecto les está posibilitando que avancen en la calidad del inventario de ciclo de vida y que establezcan mecanismos más eficientes y más completos para evaluar los impactos, ¿vale? Bueno, esto es lo que se ha hecho con cada empresa, ¿vale? Un poquito, bueno, identificar la unidad de notificación, ¿vale? Coger un año de referencia, que ha sido en este caso el 2021. Y, bueno, los límites del sistema. Se ha visto que, bueno, un alcance 3A que contempla actividades directas, indirectas y demás, pues es posible, se ha podido abarcar eso, ¿vale? Y luego, sobre todo, lo más importante, análisis de los puntos críticos, ¿vale? Calientes. Todo esto bajo una metodología que nos ha facilitado Asterland, ¿vale? Con 16 tipologías, categorías y dando como resultado un valor único de huella, ¿vale? Como bien he dicho antes, al no tener una regla específica del sector. Vale, posibilidades de recopilación de inventario de ciclo de vida, ¿vale? El impacto de ciclo de vida. Aquí, bueno, por suerte, algunas empresas ya tenían, pues, aspectos ambientales, flujos ya identificados, la ISO 14001, etcétera. Algunas son IPPC. Y ya tenían toda esta información ya un poco trabajada, ¿vale? Ha existido cierta dificultad en esta primera fase, ¿vale? Porque ha sido un poco cuello de botella. Problemas identificados. Pues, bueno, el nivel de detalle, ¿no? ¿Hasta qué nivel de detalle íbamos a llegar? Eso ha sido, ha habido que invertir bastante esfuerzo. Luego, el tema de los datos, muchos lo tenían monitorizado, ¿vale? Y nuestro objetivo era tenerlo cuantificado con unidad de masa. Pero, bueno, se ha intentado hacer un material precio medio. A veces ha sido difícil. En cuanto a materias primas y demás, pues, multitud de proveedores, multitud de referencias han dificultado en algunos de nuestros socios. Y, bueno, se ha tenido que aplicar en algunos casos, pues, el protocol categoría 3, ¿vale? Y, bueno, en algunos casos se ha hecho un poco caja negra, ¿vale? Con los datos netos anuales de toda la organización. Para finalizar, oportunidades que han aparecido y sinergias entre empresas. Pues, bueno, lo primero que os tengo que decir es que no existen sinergias, ¿vale? En nuestra asociación, al ser las empresas, muy heterogéneas, ¿vale? Cada uno es de su padre y su madre, está en un punto de la cadena de valor y no es posible hacer esta, buscar estas sinergias, ¿no? Pero eso no quita para que tenga un punto de interés en el sentido de que, por ejemplo, las empresas que, una estampadora que va a ofrecer su dato a terceros que lo pidan, clientes, etc., va a poder complementar eso con el resto de las empresas de la cadena de valor, ¿vale? O sea, ahí ganamos ese valor añadido que yo creo que puede ser muy interesante para el cliente, ¿no? Y, bueno, y muchas de ellas no solo por estar en esta demanda creciente que nos está viniendo a todos de la ambiental, ¿no? Que sabemos todos que tenemos que hacer algo, por poco que sea, sino también la motivación de nuestras empresas ha estado por tener una ventaja competitiva respecto al resto, ya que se ve que, bueno, en muchos sectores, sobre todo automoción, rail, energía y demás, están demandando masivamente, ¿no? Entonces, como aspecto diferenciador y de ser más competitivos. Y luego ya por terminar, bueno, aspectos críticos y aprendizajes, se vio que era factible la huella de organización y no la de producto, ¿vale? Luego, algunas, como os he dicho, problemas por contabilizar por pieza y no por masa, y algunas están enfocadas también al presupuesto, ¿vale? Ventajas, que una de ellas ya estaba trabajando con geotermia, en este caso es TTT, ¿vale? Y valorando el cambio de hornos de gas a eléctrico, que, bueno, versus eficiencia del horno, ¿vale? Que no es tan fácil solo cambiar el combustible, ¿vale? Dos de ellas acostumbradas a tener IPPC, una de ellas es FEGAR, que la tenemos aquí, ya nos contará, y otra es YEN, YEN Recubrimientos. Y luego una tercera de Gamaster, que ya tenía trabajado en su departamento, el alcance 1 y 2, con una herramienta propia, incluso ya presentado al ministerio su estudio, ¿vale? Y por mi parte, pues nada más, animaros a que sigamos en esto, y esto es un primer paso, y seguro que el año que viene daremos uno más, con más alcance, y sucesivo. Esto ya ha empezado y yo creo que no tiene vuelta atrás, ¿vale? Entonces agradeceros la escucha y nada, es que ricas como. Bye. Como vais a ver, cada uno de los proyectos tiene un alcance diferenciado y, bueno, pues ha llegado también a unos resultados diferentes en función de cuál era un poco la trayectoria previa de la que cada una de las cadenas de valor o de las empresas participantes disponían. En el caso de CEX, el proyecto es muy bonito precisamente por eso, aunque las empresas entre sí no han podido generar muchas sinergias porque son muy diferentes, lo bonito que tiene este proyecto es que han formado parte de empresas de toda la cadena de valor y, por lo tanto, mi dato te lo tengo que dar a ti, tú se lo tienes que dar a él y el otro se lo tiene que dar al otro, que es un aspecto de los que ya vamos a ver, pues va a ser el día a día a partir de ahora. Bueno, Igor, ahora nos va a presentar a Clima, si soy capaz, su proyecto. Ah, lo sé. Abrimos igual el PowerPoint. ¿Quieres cambiar la presentación? Vale, gracias Ana. Bueno, buenos días, soy Igor Aranguren. Dentro de Clima soy responsable de internacionalización, pero bueno, amén de otras cosas. Os voy a presentar un poco el proyecto que oficialmente se llama Huella Ambiental de Servicios en la Gestión de Residuos. Es un proyecto financiado por IOVE, Macopin, Circular. Estos son los objetivos principales, es calcular la huella ambiental de los procesos asociados a la gestión de residuos. Los gestores de residuos, y hay unos cuantos por aquí, gestionan mucho tipo de productos, incluso dentro de la misma planta varios productos. Bueno, pues había que ver esos procesos que llevan a esa gestión, ver su huella ambiental y cómo poder reducirla. Los resultados generales del proyecto, yo pondría un estudio de la huella ambiental de ese proceso, para que pueda ser certificado en su momento, pero bueno, el primer estudio. Un plan de acción para implantar esas mejoras o esas medidas que se detectan. Al fin y al cabo, es lo que versa este programa, detectar esas necesidades de mejora e implementarlas. Los servicios de gestión de los residuos que sean más sostenibles, en fin, es lo que lleva, y las dos últimas que igual para las empresas son más interesantes. Mejorar la imagen competitiva y tener una ventaja competitiva en el mercado. La semana pasada nos vistió una delegación de Bio Bio de Chile, una empresa que se dedica a gestionar residuos, RCDs, ya con todo este proceso hecho, porque ya lo tenía interiorizado, el gobernador de la región le dijo que, si bien es cierto que a día de hoy, ahí en Chile no es muy competitivo, están ampliándose las legislaciones ambientales y ellos van a partir con esa ventaja de, ya lo tengo hecho, no tengo que ponerme a hacerlo. Desde el día uno, ellos ya van a ser los más competitivos. Un poco los participantes, la estructura es la misma en todos los proyectos. Un agente intermedio que es un poco el que impulsa el proyecto y OBE es la que nos apoya. Las primas participantes, porque es para ellos y sin ellos no funciona. Y un agente externo que es quien nos da soporte técnico. Las diez empresas, veis que son, las diez son gestores de residuos, luego veréis que son, sí, son gestores de residuos, pero son completamente distintos unos de otros. Cuatro fases del proyecto. La primera y la cuarta no me detienen mucho, pero al fin y al cabo es la promoción del proyecto, darla a conocer, que se conozca el programa, incluso el programa en general, que se conozca las ventajas del programa y la última, pues la difusión que tiene el proyecto. Y animar a otros, que no son de esos diez, a que se pongan a trabajar en estos temas. En la fase dos, es la primera fase, la fase de diagnóstico. Había que definir el proceso que iban a evaluar. Repito lo que he dicho antes. Tienen muchos procesos dentro de la misma planta. No se puede empezar por todos de golpe. Vamos a empezar por uno, que uno funcione y que esa metodología luego la puedan aplicar al resto. ¿Vale? ¿Valorar el conocimiento de partida de las empresas? Parece que sí. Todas hacen lo mismo. Sí, pero no. Y no todas están en el mismo punto. De hecho, se ve que cuatro de ellas, si tenían algo de conocimiento, seis no conocían nada. ¿Vale? Y luego, pues conocer sus expectativas y ver hasta dónde quieren llegar. Algunas han hecho mucho, otras se han visto con menos medios, no lo podían hacer. No tienen tanto conocimiento, con lo cual tampoco se pueden lanzar a la aventura. Bueno, pues vamos a empezar por poco. Y el resultado que les den, en esta segunda fase, que den un informe de cómo está el conocimiento para aplicar esas soluciones. El conocimiento ese de partida. La fase tres ya es una, ya es la fase, vamos a llamarla de grupo, el core del proyecto. Ahí es donde se calcula la huella ambiental de esos procesos identificados antes y ver cómo están. Y qué resultado es, lo que se dijo desde el principio, es un plan de acción donde se definan los objetivos y cómo hacerlo. Que no sea un informe y ya está. ¿Vale? Con las recomendaciones tienes que hacer esto, esto y esto. Claro, todos sabemos pues que el día a día nos come, no puedes aplicarlas si hay 10 de golpe. Pero bueno, ya irás aplicándolas poco a poco. ¿Vale? Pero que el resultado final o cuando acabe todo, sea que vayas aplicándolas todas. Como os he dicho, son cada uno de su padre y de su madre. Aunque son todos gestores de residuos, los 10 que veis ahí, o sea, hay de textiles, hay de aceite vegetal usado, hay de RCDs, hay de metales, hay de disolventes, hay de todo. Claro, ese es un poco el problema que teníamos a la hora de gestionar el proceso, el proyecto. Que cada uno, yo me interesa más esto, a mí me interesa más esto, era un poco dificultoso. Sí, es cierto que hubo reuniones de grupo donde ellos ponían un poco en común sus problemáticas, su avance y luego un trabajo interno con cada uno de ellos para que pudieran ajustar esos procesos a sus necesidades. Se buscaban unas sinergias, como veis ahí, se detectó en qué cosas podían tener más mejora y una de ellas es el proceso de clasificación. Es lo que más les demanda a ellos, son gestores de residuos y en lo que más ventaja se podía sacar a la hora de aplicar estas metodologías. Ya veis que hay un poco de todo. Y luego, qué aspectos ambientales clave les genera más problemática, vamos a decir. Por supuesto, el consumo eléctrico y por supuesto el transporte. Y ahí es donde también se van a sacar las mayores mejoras para los procesos. Luego hay uno un poco aparte, como pueden ser los consumibles dentro de la planta. Que dices, bueno, pero si esto se queda dentro de la planta. Ya, pero al final esos consumibles tienen un uso finito, con lo cual acaba siendo un residuo también. Y luego, un poco, ahora ya están todos en la última, todos han recibido o están a punto de recibir el informe final con esas soluciones propuestas para que las vayan aplicando. A uno lo tiene y ya incluso lo va por cerrado, otro está dando las últimas pinceladas, vale, al proyecto. Cada uno tiene sus recomendaciones dentro de su proyecto porque está preparado para su proceso. No es el mismo para todos y no puede ser el mismo para todos. Porque hay uno que tiene la planta aquí a dos kilómetros y otro que tiene a diez. Con lo cual esa parte de traslado es distinta. Uno que tenga placas solares y otro que no, pues su consumo eléctrico es distinto, vale. Pero hay unas cosas que sí están claras que son comunes. Entonces, optimizar el transporte, actualizar la flota de vehículos, efectivamente. A ver, todos intentamos apurar el vehículo hasta que se cae a trozos. Bueno, pues igual actualizando esos vehículos se mejora esa huella ambiental. O, por ejemplo, el consumo de energía. Pues lo que he dicho, placas solares, equipos más eficientes, ir renovando. Todos sabemos que al final esto cuesta dinero, cuesta un esfuerzo. Pero bueno, como también he dicho antes, ese esfuerzo ahora es una ventaja competitiva que luego va a servir a las empresas para el futuro posicionarse mejor a la hora de conseguir contratos. Yo como responsable de internacionalización lo veo en países externos donde no tienen esta legislación y a veces es que alucinan con lo que hacemos. O sea, dicen, pero esto es que es más caro en nuestro país. Y decimos, ya. Pero cuando llegue esto, estar preparados. Porque los que ya lo tienen van a entrar de calle, van a entrar para adentro. ¿De acuerdo? Esa era la idea que teníamos con este proyecto. Son 10 empresas porque tampoco, el proyecto da para 10, pero también lo teníamos muy claro. Tampoco pueden entrar 50, 60 de golpes. Porque esto puede ser, bueno, nos ha llevado lo que nos ha llevado de tiempo. Aquí están los socios, las empresas que luego lo comentarán, el esfuerzo que les ha llevado. Pues si esto en vez de 10 son 50, 60, esto puede ser horrible. Ahora que ya sabemos cómo se hace, incluso nosotros como agentes intermedios sabemos cómo se puede manejar esta situación, ahora ya la podemos ampliar y podemos hacerlo más grande. Y como has dicho tú, que todas las empresas puedan hacerlo. Pero nos ha servido de aprendizaje incluso a nosotros mismos. Es un poco la idea que quería transmitir. Y luego las empresas contarán sus peripecias particulares y cómo les ha ido. Y yo creo que nada más, eso es todo. Muchas gracias, Iove. Muchas gracias, Ana y Unai, por ayudarme en todo. Gracias. Bueno, pues ya veis que siendo un proyecto de cálculo de huella ambiental, pues en el primer caso las empresas han tenido unas dificultades fundamentalmente relacionadas con la información ambiental de partida. Pues que muchas de ellas o algunas de ellas no disponían de la información concreta y les ha servido para poner un poquito de orden dentro de su casa. En el caso de los gestores de Aclima, que ya tenían muchísima información ambiental y la tenían ordenada, para lo que les está sirviendo es para identificar puntos importantes de mayor impacto ambiental dentro de su proceso de gestión. Y a partir de aquí establecer un plan de acción para reducir esos puntos. Esos puntos, reduciendo la huella ambiental, pero también reduciendo costes, mejorando la competitividad, etc. Por último, vamos a ver el proyecto del clúster de movilidad, que ha sido de los tres el proyecto más completo. Que no sé cómo, dónde está el ratón, aquí. Y en los tres casos el proyecto ha sido el cálculo de una huella ambiental de organización. Bueno, en el caso de Aclima de... Yo soy Maite Guede, del clúster de movilidad y logística. Y bueno, pues primero agradecer a IOVE por invitarnos a presentar el proyecto de cálculo de huella de organización. Bueno, el nombre del proyecto es HAC-HCCML, es impronunciable. Pero básicamente lo que dice es que se ha calculado la huella ambiental corporativa y la huella de carbono corporativa del clúster de movilidad y logística, de las empresas del clúster. Bueno, primero quería presentar el clúster, por si alguien no nos conoce. Nosotros básicamente somos un poco el representante de las empresas del sector de la movilidad y la logística en Euskadi. Nosotros estamos comprometidos para velar por su competitividad, para que sean mucho más innovadoras, que se internacionalicen, que cooperen con otros agentes del sector y entre ellas también. Y bueno, resultados. Pues tenemos 111 empresas socias que suponen el 15% del PIB de Euskadi. Entonces, bueno, así un poquito para que veáis. Entonces, tenemos empresas muy diversas. Tenemos empresas que se dedican a la mercancía y la logística. Tenemos empresas que son logísticas de por sí y que se dedican también a la logística de mercancías y la movilidad de personas. Otras empresas que se dedican a la movilidad de personas, pues por ejemplo, como son operadores tipo Alsa, La Unión, que son empresas de autobuses en su mayoría, también de taxis, y luego agentes clave del sector, que aquí tendríamos tanto al gobierno vasco o la administración pública, como empresas de educación y otros actores. En el clúster dividimos las, bueno, tenemos cuatro áreas de oportunidad, que se dividen en movilidad y logística limpias, que es, bueno, en la que yo trabajo y en la que está enfocada el proyecto de cálculo de huella. Luego en Smart Cities, movilidad conectada y logística 4.0. Dentro de los proyectos que se encajan dentro del área de movilidad y logística limpias, pues podemos hablar del proyecto INMOIN, donde junto con ACLIMA también trabajamos para definir algunos indicadores para incluir, bueno, para que las empresas, las organizaciones pudiesen trabajar la economía circular dentro de ellas. Luego también participamos en Exit Circular Training, que es, bueno, junto con la Universidad de Mondragón se están realizando algunos cursos relacionados con la economía circular y nosotros nos, bueno, estamos ofreciendo un curso sobre logística sostenible. También vamos a tener un informe que diga, pues, qué prácticas son sostenibles dentro de la logística y dentro de nuestras empresas, bueno, pues, qué servicios pueden ofrecer, ¿no? De esas prácticas que hemos identificado como claves o como tendencias, ¿qué hay dentro de Euskadi? También participamos en el proyecto Food Delivery, que estamos trabajando para, en Guipúzcoa, para definir cuál es la forma de hacer una distribución urbana más sostenible en el sector de la alimentación. Aquí estamos trabajando junto con el BuzzFood Cluster y con la Clima. Y, bueno, pues, ya está el proyecto bastante enfocado y yo creo que, pues, las conclusiones del proyecto van a ser muy interesantes. También hemos trabajado en el proyecto SuSmile, que ha sido, bueno, el resultado ha sido un MOOC donde los alumnos, bueno, alumnos o la gente que quiera formarse en distribución urbana de última milla sostenible pueda saber cuál es la forma más sostenible de hacerlo. Y, por último, pues, el proyecto que me ha traído aquí hoy, que es el de cálculo de huella y que ha sido un éxito. Y, bueno, esto también nos ha motivado a diseñar, bueno, a ir pensando en cómo podemos darle un futuro, ¿no?, después de todos los resultados que hemos obtenido y ver que realmente a las empresas les interesa, que es importante seguir trabajando en esto. Y dentro de estas temáticas de economía circular vamos a ir trabajando en proyectos de logística inversa. También queremos trabajar en un proyecto de cálculo de huella de agentes aglutinadores. Esto quiere decir que, bueno, hemos identificado a algunos agentes que aglutinan empresas a la vez que nosotros y que ellos también pueden promover hacer este tipo de cálculo conjuntamente. De esta forma yo creo que es más beneficio, sobre todo para las empresas pequeñas, que igual no disponen de tantas herramientas para hacer este cálculo de huella. O sea, las grandes pues ya tienen sus recursos y lo tienen mucho más fácil. Y, por último, el cálculo de huella de servicio. En este caso sería, por ejemplo, o del servicio de la movilidad de personas, ¿no?, de lo que es el transporte de un pasajero o de un servicio de distribución de última milla. Bueno, pues ya entrando en lo que es el proyecto HAC-HCC, bueno, lo que se ha hecho ha sido desarrollar una herramienta para el cálculo de huella ambiental corporativa para las empresas del sector de la movilidad y la logística. Esto ha sido una herramienta tipo Excel que se ha basado en GHG Protocol y ha permitido a las empresas que han participado en el proyecto calcular su huella de carbono corporativa con alcance 3, verificarla y obtener el sello cálculo al inscribir este cálculo de huella en el registro de huella de carbono de la Oficina Española de Cambio Climático. Bueno, ahí a la derecha podéis ver el sello que han obtenido las empresas, a falta de una, porque, bueno, luego nos va a explicar Inés del Colegio Zabalburú, pero, bueno, pues cuestiones internas de cómo se gestionan ellos en el centro formativo se han retrasado un poquito, pero ya están a punto de conseguirla. Bueno, todo esto ha sido acompañado también con un plan de reducción de gases de efecto invernadero que no es solo obligatorio presentarlo en el registro para obtener este sello, sino que es muy interesante para las empresas saber en qué temáticas tienen que actuar, dónde pueden mejorar y de esta forma, bueno, pues seguir haciendo el cálculo de huella los siguientes años e ir mejorando. Bueno, para realizar todo este proyecto hemos contratado, bueno, se ha contratado a la empresa ICA Ingeniería, que ha sido la consultoría especializada en servicios ambientales. Nos ha acompañado a lo largo de todo el proyecto y la verdad es que ha sido clave para que las empresas pudiesen, bueno, realizar todos estos cálculos, también para diseñar la herramienta y, bueno, para poder obtener el sello. Vale, aquí podéis ver las empresas que han participado, que como podéis ver son muy diversas. Por un lado tenemos empresas de transporte de pasajeros, que son Autobuses La Unión, Unitravel y AutoCars David, son empresas que se dedican a hacer el servicio de transporte de pasajeros vía autobús. También teníamos una empresa que se dedica a hacer la distribución de última milla, que es Chita, opera sobre todo en Guipúzcoa y hace distribución urbana de última milla sostenible, con bicicletas o vehículos sostenibles. También teníamos una empresa de educación, que es el Colegio Zabalburu y Castetzea. Bueno, dentro de las formaciones que ofrece Zabalburu también tiene cursos en logística, y luego nos va a adelantar porque tenemos la suerte de contar con su presentación. Una empresa que se dedica a los productos y los servicios, una Igarle Group que se dedica a temas de consultoría, y Segi, que es una empresa de fabricación de material y equipo eléctrico. ¿Cuáles han sido los factores motivantes? ¿De qué punto partíamos? ¿Qué nos llevó a diseñar este proyecto y pensar que era importante? Pues para nosotros creíamos que nuestras pymes tienen algún impacto ambiental y había que evaluarlo, para luego poder reducir y contribuir a la neutralidad climática. Además creíamos que esto puede ser beneficioso para las empresas, porque va a mejorar su competencia y va a favorecer su posicionamiento dentro del sector de Euskadi, que se posicione como un sector climáticamente sostenible. Y bueno, las empresas lo que han logrado también creemos que ha sido diferenciación de mercado. También van a atender a demandas de los clientes. Si reducen su huella e identifican algunos puntos calientes, también van a poder reducir costes al aumentar la eficiencia. Van a poder participar en procesos de compra pública y privada verde, que como vemos es el futuro, porque las grandes empresas y otras empresas también están demandando, sobre todo proveedores, que sean sostenibles y que lo puedan demostrar. Luego también por temas de responsabilidad social corporativa, relacionado con la conciencia social y con la sensibilización que tienen las empresas en la lucha contra el cambio climático y el compromiso de mejorar el medioambiente. Y por último, las posibles obligaciones futuras, que sabemos que están a la vuelta de la esquina y que hay que empezar a dar pasos ya para que no nos pille el toro. Entonces, bueno, como podéis ver, este proyecto se encaja dentro de la ruta del clúster hacia la descarbonización, la economía circular y la sostenibilidad. Bueno, el proyecto estaba basado en seis actuaciones. Básicamente, el clúster participaba en la primera y la sexta y las del medio estaban más, no voy a decir coordinadas, porque nosotros también participábamos, pero sí que la batuta la llevaba ICA Ingeniería. Primero se comenzó haciendo unas sesiones grupales de sensibilización y capacitación porque había un poco que aterrizar, ¿no? Que es todo este tema de la huella de carbono. Algunas empresas igual estaban más familiarizadas, otras menos. Entonces, tenían un poco que saber de qué estábamos hablando, qué tipo de datos les iban a solicitar y para qué valía, ¿no? Un poco que entendiesen todo el proceso. Con todas estas sesiones, ICA Ingeniería pudo ver qué necesidades tenían las empresas y qué tipología de empresas estaban participando en el proyecto para poder desarrollar esta herramienta de cálculo y ir pidiendo datos a las empresas. Se fueron rellenando unos Excel con todos los datos que se requerían y se iban haciendo reuniones grupales online para hacer el seguimiento. Se iban estableciendo unos hitos y las empresas tenían que ir cumpliéndolos. Y, bueno, pues la reunión era como el examen, ¿no? De ver en qué situación estaba cada una, qué datos les faltaban por rellenar y dudas, ¿no? Pues había veces que no se rellenaban bien los datos por desconocimiento. Entonces, pues era el momento de hablar conjuntamente y, bueno, pues con la tutoría de ICA Ingeniería, por así decirlo, pues todas las empresas fueron rellenando todo el inventario, por así decirlo, y al final pudieron hacer el cálculo de huella. Antes de pasar a la auditoría o la verificación externa, se hicieron reuniones individuales con la asesoría técnica, porque obviamente los datos que ponían las empresas no eran compartidos para todas en las sesiones grupales online, sino que los controlaba ICA Ingeniería, pero no se compartían abiertamente porque son datos confidenciales, pero ahí sí que podían hablar, pues justo de datos exactos. Y, bueno, pues finalmente todas las empresas pasaron la auditoría y pudieron registrar su huella en el MITECO. A falta de Zabaluru, bueno, ya nos lo va a explicar, pero bueno. Recursos, pues bueno, mínimo se necesitó una persona por empresa para poder coordinar al resto de departamentos o de áreas y recoger todos los datos. Algunas empresas así que contaron con la participación de alguna persona en prácticas. Y el plazo de ejecución ha sido de 11 meses. Desde que comenzamos a hacer las sesiones de sensibilización hasta que se hizo el registro en el MITECO, pasaron 11 meses. Barreras y aspectos críticos. Bueno, pues para empezar, la diversidad de empresas. Esto hizo que, bueno, no hubiese tantas sinergias como han comentado mis compañeros entre las empresas porque cada una tenía sus datos. Pero sí que muchas tenían datos relativos a oficinas y pues eran datos similares que era más fácil de entender para ellas que tenían que conseguir. Luego, también la diversidad de empresas ha hecho que la herramienta sea un poco más compleja. Pero, bueno, hemos conseguido una herramienta que creemos que es bastante fácil y útil para hacer este cálculo. Luego, otra barrera ha sido el desconocimiento tanto de términos técnicos como de la metodología que había que seguir. Y por eso todas las sesiones empezaron con la capacitación que se hizo todo online y se grabó para luego poder ir consultándolo periódicamente o cuando se necesitase. Y luego la complejidad, tanto del proceso de auditoría como del registro de la misma. O sea, para poder conseguir pasar la auditoría tenía que ser los cálculos perfectos. Tenías que tener un seguimiento de cada dato. Entonces, tener ese inventario tan activo, por así decirlo, ser tan exacto y que lo conozcas tan bien, pues era un poco complejo. Y, bueno, pues hay aprendizajes que hemos tenido del proyecto. Es que es vital contar con unos servicios técnicos especializados porque sin ellos sería, no imposible, pero muy difícil y mucho más largo porque al final ellos están muy familiarizados con este tipo de cálculos y de procesos. Entonces, saben muy bien guiar a las empresas. Luego también hemos visto que las sesiones grupales online facilitan el desarrollo del proyecto porque es mucho más cómodo para las empresas conectarte a cierta hora. Lo haces que no tener que desplazarte y demás. Sí que eran empresas que algunas eran de Kipuzkoa, otras de Vizcaya. Entonces, no era tan cómodo que hubiésemos hecho sesiones presenciales. También, además, por temas del COVID, pues tampoco era muy posible. Bueno, otro aprendizaje es que se deben involucrar a todas las personas trabajadoras, tanto para que estén sensibilizadas con el proyecto en el que se ha embargado la empresa, como para que conozcan la importancia de que guarden todos los datos y sepan que luego eso va a repercutir en la huella de carbono de la empresa. Y bueno, por último, que es muy importante elaborar un plan a largo plazo que se vaya actualizando el cálculo de huella periódicamente y de esta manera poder reducir las remisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, por último, quería comentaros que se ha valorado muy bien el proyecto. Primero, se han cumplido todos los objetivos e hitos que definimos al comienzo. Bueno, se ha desarrollado la herramienta, las empresas han hecho el plan de reducción, se ha hecho la verificación y se ha obtenido el sello. Bueno, a falta de una, pero estamos a punto de conseguirlo. Las empresas han valorado muy positivamente el proyecto, la nota media ha sido de 9,3 y por lo que sabemos, las pymes sí que van a seguir utilizando la herramienta periódicamente para hacer el cálculo de huella. Y, de hecho, algunas empresas ya han identificado posibles acciones que pueden realizar para reducir su impacto ambiental, como puede ser la incorporación de placas solares en sus instalaciones, hacer un mayor uso de la luz natural. Por ejemplo, una de las empresas vio que igual, limpiando bien las ventanas, que no necesitaban tanta luz artificial. Luego también el reciclaje de algunos productos específicos, elaboración de planes de movilidad al trabajo, uso de combustibles alternativos en sus flotas, etc. Y, bueno, pues por mi parte, eso es todo. Y muchas gracias por escucharme. Aplausos. 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 Muy bien. Qué ricas. Pues, como os decía, son proyectos con alcances diferenciados en función del sector en el que se está trabajando y un poco el recorrido ambiental que tenga cada una de las empresas. Pues unos han llegado a un punto, otros han llegado a otro, pero al final, más o menos las dificultades casi casi han sido parecidas, ¿no? La importancia de disponer de datos para poder tener un buen inventario. En relación con la verificación, la importancia de poder acreditar de dónde vienen esos datos, cómo son, de dónde salen, etc. Pero, bueno, en los tres casos, esto a lo que te lleva es a poder establecer cuáles son los aspectos ambientales, los aspectos que más están incidiendo en el impacto ambiental de tu organización y poder establecer y a poder dirigir, poder poner foco a posibles líneas de mejora, que era un poco el objetivo. A partir de aquí, vamos a dar paso a las empresas que nos van a contar ya de primera mano su propia experiencia. ¿Empezamos por vosotros? Venga, ánimo. ¿Un antajo? Ahí vale el PowerPoint. ¿Lo ves? Sé que no lo veo. Sí. Ahí ven, aquí. Ahí, Jorge. Vale, vamos. A ver si acierto. Uy. Vale, se ve, está. Bueno, es que ricas, como usted, y de torta gatíc. Mi nombre es Ayoa Martínez y, bueno, vengo por parte de EFEX de la empresa Tornillería Deva. Yo soy la responsable de Medio Ambiente y Compras, entre otras cosas. Pero, bueno, estamos aquí un poco en representación de lo que Juan ha comentado antes, ¿vale? Desde EFEX. Bueno, os voy a hacer una pequeña introducción de lo que hacemos en Deva. Nosotros somos una empresa dedicada a la estampación en frío y lo que hacemos es diseñamos piezas de sujeción o lo que, bueno, de manera más común llamamos tornillos. Pero, bueno, hoy en día ya no son piezas de línea blanca como antiguamente las conocíamos, sino que ya son piezas especialmente diseñadas para un cliente en concreto que van mucho más allá, ¿vale? Bueno, nuestra empresa tiene más de 100 años de recorrido. En 2007, como un gran cambio, cambiamos de localización y de, bueno, se hizo un nuevo edificio, nuevas tecnologías y, bueno, a partir de 2007, digamos que el modelo de negocio fue cambiando por diferentes razones, pero en los últimos años y sobre todo a partir del 2020, pues se han ido introduciendo bastantes cambios al respecto de tecnologías que también llevan, pues, un poco asociadas ese valor añadido, ¿vale?, que exigen los clientes que tenemos. Bueno, estamos ubicados en Vergara, en Guipuzcoa. Estas serían nuestras instalaciones. Y, bueno, remarcar que en Vergara tanto nosotros como las empresas que hemos formado parte tenemos como un ecosistema muy especial que en un área muy pequeñita estamos ubicados, pues, todas las empresas de esa cadena de valor, ¿no? Tanto como pueden ser proveedores, competencia e incluso los clientes. Entonces, siempre que vienen proveedores y clientes de otros, pues, por ejemplo, de Europa y otras zonas, se quedan muy impactados que en un área tan pequeñita como es Vergara y alrededores, pues, tengamos ese nivel de estructura. Y, bueno, aquí explicaros que... Espera, voy a ver esto. Nuestros... Nosotros estamos dirigidos básicamente en un 70%. Es verdad que esto en los últimos años y sobre todo con el COVID ha ido variando un poquito y nuestra intención es diversificar aún más ese mercado. pero, bueno, en gran mayoría trabajamos para automoción y heavy duty, que serían, pues, camiones y todo lo que pueda representar ello y un 18% a la construcción y un 12% a las obras públicas y otro tipo de sectores. Esta gran parte del sector que es automoción es un poco, digamos, nuestro modelo de cliente más exigente y el que ya desde hace tiempo nos viene hablando de este proyecto y de la famosa huella que hace ya unos cuantos años que empieza a sonar y en el último tiempo pues ya está siendo pues eso, algo real y que tenemos que implantar y en ello estamos. Y, bueno, en relación a esto, el por qué nos hemos metido un poco en este proyecto. Nosotros llevamos ya unos cuatro, creo que este es el quinto año con un sistema de gestión ambiental, la ISO 14000, que, bueno, ya ella misma exige una serie de requisitos legales y cosas que hay que llevar a cabo en este proceso, pero también es cierto que, como os he comentado, pues nuestro cliente principal es automoción y son clientes que cada vez exigen más en este sentido, ambientalmente y en base a calidad, cada vez todo es mucho más, hay que exigirse, mucho más en este sentido y lo que también creo que aquí se han comentado pues el marketing verde o esa diferencia competitiva que algo así puede suponer y luego también pues por nuestra parte pues la sostenibilidad y esa orientación hacia una economía circular. Y, bueno, en este proyecto en el que es verdad que nosotros no estamos como otros agentes han comentado, estamos un poco en una fase todavía intermedia es cierto que todavía no tenemos esos resultados que comentamos pero en la parte que hemos podido trabajar hasta el momento la metodología utilizada ha sido el análisis de ciclo de vida y eso para nosotros ha sido una ventaja porque al tener ya un sistema de gestión implantado en la empresa es verdad que hemos visto que ese inventario que se exigía y ese nivel de requerimiento que era bastante exhaustivo ya lo teníamos previamente pues durante digamos tres, cuatro años con bastante recorrido y bastante nivel exhaustivo no hemos tenido que ir mucho más allá para encontrar esa información sí que hemos encontrado en cuanto a las dificultades que esas unidades de medición que comentábamos en masa en alguno de los casos no las teníamos y hemos tenido que a través de Asterland poner un poco en común cómo medirlas porque algunos proveedores o algunas de esas informaciones pues no eran tan fáciles de conseguir y como ventaja lo que os he comentado al final tener ese sistema de gestión implantado nos ha llevado a que no se nos ha complicado tanto en este sentido poder calcular este inventario y bueno esta es un poco la parte en que digamos ver los resultados que aún no los tenemos palpables pero sí que lo que preveemos que podamos hacer en este sentido sea pues introducir criterios ambientales en el esquema de decisión estratégica de la empresa es cierto que ya lo estamos haciendo porque al tener unos índices calculados de un sistema de gestión esos índices se publican a toda la empresa y ya tomamos objetivos ambientales que llevamos a cabo anualmente por muy pequeños que sean pero sí que se hacen cositas en este sentido y luego las razones y el contexto de este proyecto es un poco conocer la situación de desempeño ambiental en la organización cuantificarla sobre todo para tener pues eso una medición fiable y comparable para ver un poco dónde estamos y qué es lo que podemos hacer a partir de ahí al final no tenemos una medición que nos hace pues ver qué herramientas podemos tomar para poder reducirla y bueno los destinatarios aquí he puesto pero realmente aparte de nuestros clientes que son los que mayor exigencia nos piden en este sentido también a proveedores a dirección internamente pues yo creo que va a ser importante trasladarlo a todos nosotros y eso es un poquito lo que lo que podía contaros es que ricasco vamos a las preguntas para el debate final vale ya tenemos tiempo de que podáis preguntar bueno buenos días mi nombre es Eduardo Arana y soy el responsable del departamento técnico calidad y medio ambiente de industrias FEGAR que es una empresa dedicada al trefilado de alambre que llevamos 70 años no tantos como deba pero bueno nos acercamos este año cumplimos 70 años es importante para la empresa porque no deja de ser una empresa totalmente familiar desde sus inicios desde que el abuelo ya puso la empresa en marcha pues bueno pues se lleva una andadura vamos a decir dentro de lo que es el mundo del automóvil que es como ha dicho como ha dicho Deva pues es un poco el artífice de que todos estos movimientos de huella de carbono de mediciones de cálculos de exigencias tanto de calidad como de medio ambiente vayan fluyendo entre clientes y proveedores ¿qué nos lleva a eso? pues bueno pues que a una empresa familiar que empieza como los buenos proyectos americanos que tanto se nombran en un bajo de una casa pues a tener hoy en día más de 15.000 metros cuadrados de instalaciones dos instalaciones tipo ¿por qué? pues porque el alambre necesita necesita que se trate antes de poder trabajarla y dejarla dentro de lo que son las cualificaciones que el cliente necesita históricamente los alambres tienen dos procesos de decapado y trefilado que antiguamente estaban unidas todas en la misma planta eso requiere de pues bueno pues de una vamos a decir de una exquisitez bastante importante respecto al uso de productos químicos cuando tienes alrededor a tus operarios y eso conlleva en unos años a modificar las plantas y ponerlas totalmente diferenciadas en uno hacer el tratamiento vamos a decir superficial el decapado de tratamiento superficial del alambre y en la otra planta dedicarnos exclusivamente a lo que es el tratamiento del propio material al trefilado al ponerlo en el diámetro al estirado del alambre para el uso de al que se va a conllevar ¿de acuerdo? tenemos aproximadamente unos tres mil quinientas toneladas se dice fácil de alambre almacenado ¿eso qué quiere decir? pues es nuestra forma de actuar a fin de que el cliente tenga un suministro de material trefilado para que pueda estamparlo con un nivel de eficacia en tiempo mínimo llegamos a suministrar en veinticuatro cuarenta y ocho horas lógicamente eso es costoso por detrás de nosotros como proveedores están las acerías que son las que generan el alambrón que nosotros utilizamos dentro de cada de cada tratamiento y bueno pues nos conlleva a que todos esos tres mil quinientas toneladas que entran en casa son cualitativamente y cuantitativamente controladas genera a que nuestro laboratorio tenga un trabajo pues bastante importante en lo que es cumplimiento de cada normativa porque se controlan las composiciones químicas y vamos a decir las mecánicas que corresponden a cada rollo de alambre que entra en industrias a fregar vale cada rollo de alambre tiene dos mil quinientos kilos pues echar cálculos de cuántos rollos se van midiendo a lo largo del tiempo dentro de nuestros procesos lo que comentábamos un poco antes tenemos dos procesos un poco clarificantes de cómo funciona en la foto superior derecha veis un poco lo que es la planta del decapado donde se hace la preparación en la foto izquierda la inferior izquierda es donde y con qué medimos lo que es la la composición química del acero por mucho que el proveedor nos remite el certificado de calidad nosotros chispeamos tenemos un espectrómetro este ya es el segundo espectrómetro que ya adquiere FEGAR a lo largo de los años y con eso miramos la composición química si es concluyente o no con lo que el proveedor dice con lo cual a niveles de automóvil vamos garantizando que todas las compras que se hacen son son cualitativamente óptimas vale pues igual que DEBA vamos a decir nosotros muchas veces desconocemos el final del uso del alambre que suministramos es decir a qué mercados van conocemos a nuestros clientes DEBA es uno de ellos con lo cual más o menos sabemos que el 80-90% va va a lo que es el sector del automóvil estampación del frío para hacer tanto fijaciones como elementos para el automóvil y otro porcentaje pues puede ser pues ferrocarril agrícola algo de eléctrico es un poco variopinto también tenemos empresas que se dedican a todo lo que es el mundo de la vamos a decir cerrajería un poco el tema mobiliario industrial tanto industrial como lo que podéis tener cualquier herraje que podéis tener en la cocina de la casa de acuerdo entonces pues bueno es bastante variopinto aunque lo que os comento el 80% puede llegar a ser automóvil dentro de los procesos un poco para que conozcáis el mundo del alambre que quizás igual no es tan conocido al final vemos el tornillo fabricado o la arandela fabricada o la tuerca fabricada y bueno la tienes en la mano pero no sabes de dónde nace pues nosotros nacemos de esos rollos grandes que veis ahí colgados que es el alambrón que viene de la acería nosotros lo decapamos y tratamos superficialmente es decir le damos una limpieza quitamos todo lo que pueda ser la parte corrosiva que pueda tener de la estancia del acero en el almacenaje lo dejamos impoluto para que luego nosotros podamos trefilarlo y vamos a decir es uno de los mayores handicaps que tenemos dentro de este proyecto de cálculo de la huella ambiental ¿por qué? pues porque ahí es donde usamos el 99% de los productos químicos que utiliza la empresa por eso es lo que comentaba al principio de vamos a decir aislar lo que es el producto terminado con la preparación del material este es el caso que nos llevó pues un poco en el 2003 a mejorar toda esta instalación ponerla de forma más o menos lo más posible automatizada de forma que el operario tampoco tenga demasiado contacto con el producto químico evitando pues todo lo que es la responsabilidad laboral respecto a posibles accidentes y pasamos lo que es al sector del trefilado en la otra planta ya lo que hacemos es vamos acabando ese acero que es un estirado vamos a decir que pasa en una herramienta que es un cono que lo que hace es de un diámetro más grande por estiramiento disminuir el diámetro en base a las necesidades del cliente y lo dejamos en su justa medida ¿de acuerdo? para que el cliente pues como deba pueda estampar ese tornillo métrica 6 con el alambre que él necesita y del tamaño que él necesita las máquinas también son vamos a decir automáticas la labor del operario es vamos a decir preparar la máquina y a partir de ahí ya vamos a decir evitamos como veis ahí con redes etcétera etcétera el maquinista no tiene casi contacto directo con las partes importantes de la máquina y bueno lo que conseguimos con eso es dejar los niveles de calidad porque como veis ahí pues la acritud que se genera y las características mecánicas que se modifican en el momento del estirado o del trefilado o del alambre pueden ser importantes y varían mucho ahí está vamos a decir el know-how que tiene Industrias Fegar respecto a la necesidad final del cliente el cómo hacerlo para conseguir que el tornillo que vaya a estampar sea el óptimo no aparte de de ser ciencia pues bueno el conocimiento de la propia máquina de cómo actúa del alambre que compras y de qué calidad hace pues varía mucho en el entorno del trefilado tenemos dos tipologías para resumir las que son el alambre con recocido o sin recocido el recocido como imagino que sabréis es un tratamiento térmico que lo que hace es o ablandar y modificar lo que son las características vamos a decir técnicas que tiene el alambre eso normalmente suele ser en base a las necesidades igual que siempre del diseño que haga el cliente en este caso el usuario del tornillo respecto a las necesidades de dureza que pueda tener la capacidad de rotura que pueda tener el tornillo y en eso pues bueno pues trabajamos tanto de forma natural sin recocido o con el recocido correspondiente en diámetros como veis hay entre 1,5 a 16 de diámetro con lo cual la gama de diámetros que podéis meter ahí es infinita o sea estamos hablando de que puedes hacer un 7,02 un 7,05 un 7,08 o sea en cada milímetro de diferencia puede haber una gama entonces de 1,5 hasta 16 pues la gama de medidas que se pueden hacer es importante como veis las geometrías pues pueden ser un poco diferentes la más normal es vamos a decir la cilíndrica la redonda normal de toda la vida un diámetro cerrado los cuadrados hexagonales otro liroborales o los trigangulares vamos a decir se hacen muy escasamente pues porque están dirigidos a piezas muy 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 concretas pero el 90% es el redondo vamos a decir que conocemos históricamente las formas de suministro de los cuales nuestros clientes nos piden que suministramos pues pueden ser en cestas vamos a decir en cestas que son retornables en rollos que van con unas atadoras metálicas que son totalmente reciclables los carretes de la misma forma y la varilla la varilla cortada en 3 metros en 2 metros en 4 metros de longitud en lo que necesita el cliente en su caso entonces pues bueno vamos a decir que dentro de lo que nuestras formas de suministro si existe una parte del suministro que clientes nos exigen que vaya con film retráctil lo cual pues bueno dentro de lo que es la ley de envases y embalajes como comentaba Ana pues bueno pues siempre hay esa historia de decir bueno tú me pides yo te lo doy pero vamos medioambientalmente hablando se podría evitar el uso de ellos ¿por qué? pues porque una de las causas importantes de todo este proyecto y de lo bueno que tiene este proyecto que hemos empezado con el Confex y de acuerdo con todas las empresas es de que medioambientalmente Industrias Fegaria desde el año 2008 está declarada como empresa IPPC y tiene la autorización ambiental integrada ¿eso qué significa? que bueno pues legislativamente tenemos que cumplir con infinidad de necesidades de residuos control de productos químicos de usos etcétera lo cual nos conlleva a tener un histórico desde el 2008 muy pormenorizado de vamos a decir de cada kilo de producto químico o de cada kilo de residuo que se genera en la compañía eso lógicamente en este proyecto nos ha ayudado mucho pues porque nosotros ya traemos una experiencia anterior de ese tipo de control con lo cual pues a la hora de ofrecer los datos hemos ido buscando más quizás un poco dentro de casa el dato diferencial que por ejemplo no lo habíamos calculado nunca que por ejemplo es el gasto de combustible que hacemos cuando nos movemos de casa al trabajo del trabajo al casa sobre todo y mira que estamos en Vergara estamos en cercanías y como ha dicho Sayoa nuestros clientes estamos en un entorno bastante cercano o sea la mayor parte de nuestros clientes estamos rondando los 200 kilómetros incluidos los proveedores de materia prima es decir las acerías principales que estamos utilizando están rondando los 200 250 kilómetros de distancia con lo cual nuestra posibilidad de compra es muy cercana las compras vamos a decir de carácter internacional que se hacen son mínimas son características muy 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 exigentes con lo cual ahí es donde ampliamos un poco ese campo de consumo de combustible pero cara a lo que son todas las compras estratégicas se hacen dentro de lo que es 200 250 kilómetros tal como comentaba de la misma forma que nuestros clientes principales son del entorno de Quipuzcoa Vizcaya Álava Navarra Asturias Cantabria andamos más o menos alrededor de acuerdo no nos dedica nuestra dedicación no es exclusivamente tampoco a lo que es exportación se exporta un porcentaje puede ser un 20% de nuestro de nuestro valor de mercado el nivel de exportación a día de hoy pero a niveles vamos a decir de consumo nacional hablando como como España como la península bueno pues el 80% estaría en el País Vasco Navarra alrededor es La Rioja vamos a decir los 200 kilómetros y el resto ya sería lo que es comunidades diferentes comunidades de España tal como comentaba ahí los controles de tanto los aspectos ambientales la minimización del uso de productos químicos la reducción de residuos el uso eficiente del agua que nosotros lógicamente con todos los productos químicos para que os deis una cuenta cada cuba de nuestra fase de tratamiento químico que tenemos son 9000 litros con lo cual hay disoluciones de agua que se utilizan mucho y lógicamente una de nuestras funciones importantes es que el consumo de agua sea lo más lo mínimo posible la menor posible y que lógicamente esa agua esté depurada y esté impoluta para poder verterla al colector hoy en día ya no se vierte o vamos a decir no hay permiso para vertir a río ¿por qué? pues porque antiguamente todos sabemos lo que ocurría en casi todos los pueblos desde que ya el gobierno vasco ya puso en marcha todo lo que es la red de colectores etcétera nosotros industrialmente fuimos de los primeros en la zona que nos conectamos directamente al colector y evitamos ya riesgos cualquier riesgo que pueda existir con el medio acuático la adecuación de los procesos para minimizar los consumos energéticos ahora que a todos se nos ha subido la factura pues nos hemos dado cuenta de que si has hecho algún deber antes pues bueno le has sacado un poquito de jugo y si no pues bueno pues estás catalogado y a pagar y pagar y pagar entonces nuestros diseños vamos a decir tanto de maquinaria como sobre todo la parte del decapado han ido dirigidas a eso es decir a evitar o a minimizar los tanto consumos energéticos como el resto de los consumos con lo cual en todos estos años poco a poco esa labor que hemos ido haciendo pues bueno ha dado sus pequeños frutos y bueno pues aunque la factura nos haya subido un montón un montón porque al final usamos gas y electricidad a más salva creo que como muchas empresas favoriles del país vasco pues bueno pues por lo menos que se note que el trabajo anterior hecho sea factible las emisiones a la atmósfera y la contaminación del suelo es otra de las cosas importantes que muchas veces no nos damos cuenta en la empresa pero bueno pues el que anden rondando por el suelo todos los productos químicos pues porque un saco se rompe o dos sacos se rompen y al final aquello parece que tienes polvo eterno en el taller pues bueno pues es una de las cosas con las que históricamente hemos trabajado en FEGAR y bueno tenemos un nivel creo que de limpieza bastante bastante exhaustivo respecto al proyecto pues bueno pues para nosotros era intentar focalizar vamos a decir el diseño del típico vamos a decir desde la cuna a la tumba para pasarlo de la cuna a la cuna es decir nuestro nuestro problema máximo no es tanto en la parte de trefilado porque el trefilado es acero y hacemos un consumo energético y generamos una materia vamos a decir una materia prima transformamos una materia prima de acuerdo con lo cual ahí no tenemos mayores problemas de reciclado pues porque más o menos todo es reciclable en la parte de lo que es la la parte química es donde donde más problemas nos hemos visto y un poco finalizando con dentro de lo que son lo que aporta y las dificultades que tenemos sobre todo en las dificultades máximas son en que los productos químicos que tenemos que utilizar lógicamente es eso son químicos muy poquitos son biodegradables cada uno tiene 20.000 simbolitos de riesgo me da igual que sean para las personas que para el medio ambiente que para el medio acuático o sea vienen con un montón de selios lo cual pues es complejo de tratar porque ya no está en nuestra mano es decir siempre estás tratando con algo que no puedes no puedes llegar porque no hay otra forma de hacerlo cualquier otra forma que de momento estamos hemos estado mirando de cómo limpiar ese material sigue generando más o menos residuos y sigue generando utilizando procesos que no son medioambientalmente óptimos como quisiéramos todos entonces qué ocurre que tenemos muy pocas alternativas a esos productos químicos los residuos que generamos en el 90% no son revalorizables de los productos químicos los lodos de los productos químicos no son revalorizables si los mandamos a gestor más de uno de los que está aquí se los llevará y los tratamos y ellos entendemos que nosotros lo cedemos y ellos los tratan adecuadamente pero lo que nos gustaría es que ese tratamiento fuera la menor cantidad posible y lo más cercano posible pues para evitar lo que antes en logística decían que al final el tránsito que tenemos de logística pues es importante según a qué gestores puedas tener entregar o qué gestores te puedan recoger ese tipo de producto dentro de lo que nos ha aportado vamos a decir a Segar este proyecto es quizás un poco mayor conocimiento de la situación y tener una metodología nosotros teníamos un montón de datos indicadores a mansalva o sea una Excel bestial pero bueno si al final hablas normalmente en todas tus reuniones hablas de que hemos consumido más hemos consumido menos hemos gastado más hemos gastado menos pero pues cara a lo que es la huella ambiental o la huella de carbono que nuestros clientes ya nos estaban demandando pues la desconocíamos no teníamos el dato como tal calculado de la misma forma en que nosotros lógicamente aquí se ha hablado de que no había sinergia yo difiero un poco porque al final la sinergia existe dentro de lo que es la necesidad que tenemos cada uno de ser cliente y proveedor cada uno hacemos una cosa diferente pero en esto si somos clientes y proveedores internos entonces yo esa sinergia si la mantendría de forma en que lo que yo menos genere seguramente aportará a menos generación en mi cliente lo que mi proveedor aporte menos me vendrá bien a mí de acuerdo entonces yo a mí si me gustaría por lo menos lanzar ese dato de decir creo que tenemos que valorarnos que toda la cadena de valor tiene algo que ver en esto porque si uno gasta más y el otro le da igual pues seguramente el que menos o el que más trabaje por intentar que su huella de carbono sea la más mínima posible pues se verá afectado porque el de adelante o el de atrás le está poniendo trabas involucrar al personal proveedores y subcontractistas de acuerdo pues porque la labor empieza por casa desde los mandos directivos hasta el último del taller como se suele decir proveedores pues porque nosotros hablamos con nosotros le llamamos a veces en plan amistoso tiburones pues porque una acería pocas cosas le podemos discutir nosotros desde un pequeño taller en Vergara pero bueno si nos hemos dado cuenta de que con la filosofía del acero verde que me acuerdo hace no sé dos o tres años que un cliente me preguntaba Edu necesito acero verde que quieres que te lo pinte o que es lo que me estás preguntando no sabía lo que me estaba preguntando nosotros ya estábamos trabajando con nuestras acerías respecto a eso porque si o si las acerías llevan años con estas historias igual que el automóvil por arriba vamos a decir los grandes por abajo también vienen subiéndose al carro desde hace muchos años no sabía lo que nos estaba pidiendo decía acero verde y dice no es que a mí me han pedido acero verde eso lo habían traducido del inglés y dicho a mí me han pedido acero verde entonces más que nada es un poco el acero ecológico cuál es el diseño de ese acero ecológico que hace tu proveedor eso es lo que estaban buscando esto es lo que estaban preguntando de ahí se pasa allá o dice oye me tienes que dar tu huella de carbono vale y tú ya tienes calculada la tuya no entonces que le vas a aportar a tu cliente final tú me lo pides a mí pero tú tendrás que ir en ese camino esa suerte hemos tenido en FEX de que tanto los proveedores como los clientes estamos en ese camino con lo cual esa sinergia existe a de vacilio le doy mi CEO ella ya conoce cuál es su huella de carbono con lo cual podemos ir sumando en la cadena de acuerdo resaltar aspectos como el consumo y costumbre en los desplazamientos que es lo que os comentaba para mí ha sido un poco el dato curioso es un dato sencillo de calcular la mayoría de la gente vive a los 20 kilómetros alrededor de lo que es la empresa el transporte se hace en vehículo propio compartir se comparte poco el autobús público pues no llega a las horas adecuadas a la parada que tenemos justo enfrente con lo cual no usamos el autobús público y otros que vivimos un poquito más lejos pues nos damos cuenta de que en 3-4 años tu coche ha pasado bastantes veces por el taller a cambiar el aceite dices coña no habría otra forma de llegar de otra de forma más eficiente pues un poco ha sido lo curioso que la gente se da cuenta de que alrededor se hacen más de 75.000 kilómetros al año solo de transporte de casa al trabajo evitando lo que es camiones visitas comerciales que hacemos técnicas etc el mero hecho de ir de casa al trabajo y trabajo a casa pues ha sido un dato curioso la mejora de mantenimiento de las instalaciones como herramienta de reducción de costes es uno de los aspectos importantes desde desde Fegar Iñaki que es el alma mater el segundo alma mater de la empresa porque antes era su padre luego fue él ahora ya están sus hijos como he dicho que es empresa familiar Iñaki Iñaki ha sido un amante del mantenimiento de tenerlo todo controlado de tenerlo todo exquisitamente bien puesto de forma en que si funciona aparte de que menos paras como dice él tiene mejor vida entonces tú como el coche si tú lo tienes mantenido y lo tienes bien cuidadito y lo tienes en el garaje seguramente te durará más que si lo tienes al lado del río al lado del mar tirado de cualquier forma golpe por aquí golpe por allá pues las máquinas son iguales entonces ese amor por el mantenimiento por la mecánica por el diseñar cada vez piezas que vayan mejor en la maquinaria ha sido uno de los éxitos de Fegar durante todos estos años y esa exquisidad de tener los procesos adecuadamente controlados ha sido una de las cosas que realmente Iñaki nos ha enseñado a todos y que bueno pues dan como resultado esa reducción de costes nuestros costes de mantenimiento teniendo dos plantas somos 20 operarios pero teniendo dos plantas 15.000 con tantísima maquinaria con tantísima instalación de gas electricidad productos químicos tuberías es ínfima respecto a cualquier otra empresa que podríamos tener proporcionalmente visto sí y ya está esta es la última diapositiva antes de que ya te estabas mirando pues nada pues eso gracias espero que no haya sido demasiada chapa y que os haya servido un poco pues para ver que FECS por lo menos en Vergara estamos haciendo porque los de alrededor vayamos un poco en conjunto Escaricasco vamos a ir un poquito rápidos porque nos vamos a ir un poquito de tiempo ¿Vale? ¿Seguimos con la clima? ¿Estamos con? Bueno, escape Siéntate si quieres Vamos a buscar aquí Aquí arriba ¿Este es el PPT? ¿Este no? ¿Este es el PPT? Supongo Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, Begunón Voy a intentar ser un poco rápido para que luego podamos ir a tomar un café Me presento Mi nombre es Leandro Ardonza y trabajo en la empresa Trenikens de País Vasco Bueno ¿Qué es Trenikens? Trenikens pues como ahí tenéis Ah, perdón Parcatur Sí Vale Digamos Trenikens es eso es una empresa y lo que hacemos es intentar ser un socio estratégico para desarrollar soluciones medioambientales ¿no? Somos una multinacional que proviene de Alemania implantada en la zona de Nordring-Westfalia o sea, dando servicio desde hace muchos años pues a poblaciones como todo el entorno de Düsseldorf Colonia, etcétera y que en su momento digamos un poco esa empresa decidió expanderse se expandió en dos sitios uno en Malasia y otro digamos estamos un poco en Euskadi y aquí están y entonces ¿qué es lo que hacemos en el País Vasco? Bueno pues Trenikens País Vasco en estos momentos está liderando a un grupo de empresas y actividades dedicadas al medioambiente y a todo lo relacionado o comprometido con lo que sería la economía circular ¿no? Indudablemente cualquier cambio normativo tanto a nivel estatal o como de la Unión Europea pues apuntan con rotundidad a una transición hacia la economía circular ¿no? En Euskadi pues esta corriente entendemos que está siendo respaldada por la ciudadanía que cada vez pues es más consciente y más por activa digamos pues para empujar hacia ese cambio hacia esa tendencia hacia la economía circular ¿no? Trenikens País Vasco digamos por acabar la presentación bueno pues tiene como tres líneas de actividad una lo que sería toda la parte de consultoría medioambiental otra ingeniería medioambiental y por último la gestión integral de residuos ¿no? En la parte de consultoría medioambiental pues intentamos dar asesoramiento legal todo el tema de subvenciones autorizaciones etcétera en la parte de ingeniería medioambiental en esta parte la empresa es bastante potente y muy fuerte pues ya que digamos un poco desarrollamos diseñamos planificamos construimos o gestionamos indudablemente muchas plantas industriales que tienen que ver con todo el tema del tratamiento de residuos ¿no? Digamos cuando me incorporé a esta empresa hace más de 25 años y mis primeros viajes a Alemania pues bueno todavía digamos en Euskadi nos quedaba mucho recorrido por hacer en todo el tema de la gestión de los residuos y claro cuando empecé a saber pues no sé unas plantas muy avanzadas de tenían incineradoras plantas todo el tema de la gestión de vertederos en aquel entonces hace 25 años pues bueno cuando ya están hablando del sellado de los mismos aquí todavía estamos pues a ver si tirábamos algo en cualquier cuneta ¿no? Y por último desarrollamos bastante todo lo que sería la gestión integral de residuos ¿no? Desde recogida selectiva transporte clasificación comercialización reciclaje etcétera tenemos digamos un poco tres plantas industriales en ¿no ha pasado? Perdón tres plantas industriales localizadas en el en el País Vasco que se llamarían una es Beotiba Recycling otra es BZB o Vizcaico Sabor Versiclateguia y otra es Santibáñez Sacros y Cartón digamos prácticamente estamos localizados en Amorivieta las dos de ellas tanto Beotibar como BZB y Santibáñez está localizada en Vitoria Beotibar digamos un poco se dedica a la recuperación transformación y valorización de residuos BZB es una planta de clasificación de envases ligeros provenientes digamos un poco de lo que sería toda la recogida selectiva del contenido amarillo y Santibáñez también pues una planta dedicada a la recuperación transformación y valorización de residuos pero básicamente relacionadas con el papel y cartón un dato que antes ha comentado que era si os ha llevado Beotibar Recycling también tiene más de 100 años de antigüedad creo que ha sido tú si mal no recuerdo bueno para Trinkens País Vasco es muy significativo y muy importante todo lo que tiene que ver relacionado con lo que sería la relevancia de la economía circular intentamos somos conscientes e intentar avanzar hacia una economía circular mediante la implementación y ahí he puesto de estrategias de reducción reutilización y reciclaje de los recursos y cuáles son los motivos que nos llevan digamos a intentar avanzar hacia esa economía circular serían el aumento debido al aumento de la demanda de materias primas y a la escasez de recursos muy importante para nosotros que varias materias primas cruciales son finitas la dependencia de otros países como lo hemos estado viendo digamos con todas las crisis que ha habido etcétera el COVID etcétera y muy importante también el impacto del clima ¿no? y qué beneficios tiene digamos a nuestra empresa pues avanzar hacia sus conceptos de economía circular pues todo lo relacionado con prevención de residuos el diseño ecológico la mejora en la seguridad de suministros de materias primas y por último la reducción en la presión sobre el medio ambiente vale ya me centro un poco más en el proyecto prácticamente hace casi un año y tengo aquí apuntada la fecha el 6 de junio del 2022 digamos se aprueba o el programa de ayudas PYME circular 2021 digamos en lo que sería la segunda fase y entonces se nos da la opción de intentar participar a través de IOVE IOVE a través de la gente intermedio que es Aclima y tomamos la decisión internamente bueno pues sin duda lente como antes ha salido pues por supuesto tenemos implantado en todas nuestras empresas la ISO 14.000 ya éramos conscientes de todo este tipo de necesidades que iban viniendo y la conciencia que teníamos entonces decidimos participar y dentro de las 10 empresas que han participado dentro de la clima tres pertenecen digamos a nuestro grupo empresarial que son Beativa Recycling Training Cains y lo que sería la planta de BZB ¿qué factores motivantes nos nos ayudaron a tomar esta decisión? pues yo me he apuntado aquí adquirir conocimiento sobre la metodología en el análisis del ciclo de vida y en el tema de la huella ambiental del producto nos iba a ayudar todo esto a identificar puntos críticos de los procesos de gestión de residuos establecer acciones para la mejora ambiental y conocer cuáles eran las posibilidades para todo el tema de la certificación ambiental pues que como acaba de decir ahora Eduardo ¿no? pues es importante que muchos clientes o barra proveedores pues te empiezan a hablar ya de estos conceptos y entonces bueno era un paso más que queríamos ir adelante con ello entonces fuimos adelante dentro del objeto que podía tener el proyecto APREC basado en la metodología digamos propuesta por la Unión Europea estaba el calcular la huella ambiental esta huella ambiental deciros que creo que nos ha salido está centrada en una recomendación de la comisión de fecha 16 de diciembre del 2021 sobre el uso de métodos para el cálculo y comunicación del desempeño ambiental de productos y organizaciones a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos otra de los objetos de este proyecto ha sido establecer medidas para mejor ambiental y por último obtener un indicador un indicador como herramienta de seguimiento herramienta de seguimiento ¿de qué? pues para nosotros es una herramienta de seguimiento del desempeño ambiental para poder medir muy importante la mejora continua o sea al final esto nos va a dar un indicador o una medición un número que hoy en día dentro de las 10 empresas que estamos trabajando dentro del clúster no podemos compararla con nadie pero nosotros tenemos una ventaja que dos de nuestras empresas hacen la misma prestación de servicio con lo cual ahí hemos podido comparar quién está mejor o peor una con otra ¿no? y las etapas del proyecto pues bueno pues han sido definir el objeto de alcance del estudio de la huella en segundo lugar recopilar toda la parte del inventario del ciclo de vida del producto evaluar los impactos y interpretación de esa huella como resultados obtenidos se nos ha facilitado un plan de acción por parte de digamos ahora estoy viendo que no se me olvide he mencionado a IOVE he mencionado a CLIMA y digamos un poco nuestra empresa referente que nos ha ayudado y ha sufrido todas las vicisitudes y con mucha paciencia es Gaiquer al cual están aquí presentes y les quiero dar las gracias entonces bueno pues en nuestras tres empresas ya hemos obtenido digamos un poco el informe y a su vez se nos ha facilitado un borrador de plan de acción el cual lo hemos contrastado internamente y ya lo hemos validado para poder avanzar un poco en todo ese tipo de medidas entonces lo que os decía como resultados obtenidos el plan de acción el estudio de huella ambiental hemos tenido un servicio de gestión de residuos mucho más sostenible ventajas competitivas que nos puede ofrecer el tener todo esto en el mercado muy importante y os animo porque puede ser una herramienta de marketing y sobre todo de diferenciación respecto a vuestras empresas de la competencia y ya que entendemos pues que cada vez más consumidores buscan productos y servicios con un menor impacto ambiental o sea este es un tsunami que ha venido para quedarse y que indudablemente tenemos que apretar y trabajar en esa dirección y por último pues recomendaciones la participación de Trenikens como tal contra nuestras empresas que nos ha ayudado nos ha ayudado para establecer acciones para el mejor ambiental adquirir conocimientos sobre la metodología de la huella ambiental identificar aquellos aspectos medioambientales que son más relevantes en todos los procesos de la gestión de los residuos y por último pero no menos importante conocer cuáles son las posibilidades para esa posible certificación ambiental y por supuesto el haber podido conocer a las empresas participantes y siempre se crean sinergias eso es todo es que ricas gracias gracias vale vale listo soy Leir Escudero responsable de proyectos y mejora continua en ser control ambiental y os voy a contar un poquito nuestra experiencia en el transcurso sobre el proyecto APREC nosotros somos una empresa de gestión de residuos de 25 años de experiencia en el sector medioambiental tenemos tres plantas aquí en Vizcaya en función del tipo de tareas que vayamos a realizar en la gestión de residuos el tema de residuos peligrosos tenemos tanto autorización como transportista como de gestor de residuos y esta tarea la revisaremos en la planta de Zorroza aquí en Bilbao además también tenemos autorización como gestor de residuos no peligrosos en la planta del campillo en Gallarta que además es nuestro centro logístico en cuanto a certificaciones tenemos la ISO 14001 en sistemas de gestión ambiental ya desde hace muchos años y recientemente este mismo año hemos obtenido la de sistemas de gestión de calidad ISO 9001 en marzo en cuanto a cómo hemos terminado entrando en este proyecto el año pasado en torno a estas fechas establecimos cuáles iban a ser los objetivos estratégicos de cara a 2023 en primer momento decidimos que uno de ellos iba a ser claramente el aseguramiento de la calidad por eso este año nos hemos metido con la ISO 9001 el segundo fue hacer un pequeño estudio del análisis del ciclo de vida esto es de la huella de carbono en nuestra empresa poco después nos surgió la oportunidad de participar en el proyecto entonces nos metimos de lleno a realizar pues con el estudio Aprec nuestra huella ambiental y como último objetivo estratégico fue ir poco a poco realizando una mejora de nuestro sistema de trabajo a través de la transformación digital en cuanto al proyecto Aprec junto con Aklima y Geikers se estableció el objetivo del estudio este es calcular la huella ambiental del producto de servicio de gestión de residuos peligrosos en las instalaciones de zorroza y este sería claramente nuestro alcance en este primer momento lo haríamos en zorroza de cara a futuro poder realizarlo también las demás instalaciones ¿qué beneficio nos aporta a nosotros este estudio? Pues buscamos cuantificar el impacto ambiental en forma de indicadores ambientales estandarizados y comparables ver cuál de estos indicadores tiene una mayor incidencia identificar qué estrategias de mejora podemos ir implementando poco a poco nuestro día a día para ir reduciendo el impacto ambiental por otra parte también queremos establecer unas bases para poder ser nosotros capaces de ir analizando nuestra boya ambiental a lo largo del tiempo nuestras distintas plantas y poder verificarla de cara a futuro y exponer a nuestros clientes o las administraciones públicas o al público en general si nos lo solicitan en cuanto a los registros de datos que necesitaba Geiker para desarrollar el proyecto algunos fueron muy sencillos de realizar ya que tenemos la ISO 14001 los registros oficiales de entrada de residuos según su naturaleza pues ya los disponíamos de ellos también los de consumo de combustible de cara al transporte pero otros hubo que trabajar un poquito más con ellos y en base a las facturas de compra bien de los envases bien del papel la ropa los EPIs de trabajo obteniendo una serie de datos que no eran tan directos en otros casos hubo que realizar estimaciones en base por ejemplo en los envases a cuántas veces se podían reutilizar estos envases cuál era su vida útil para poder determinar si su olla ambiental era mayor o menor y en otros casos como no teníamos datos directos hubo que hacer únicamente estimaciones por ejemplo pues en el caso de las emisiones y emisiones a la atmósfera o bien dentro de nuestra propia tarea de limpieza de las instalaciones cuál podía ser el consumo de agua entonces por ejemplo vimos calculando el número de veces que hacíamos esta limpieza más o menos cuál podría ser el consumo de agua que realizábamos y hizo una estimación de cuántos litros al cabo del año se podían estar realmente gastando de agua y con todo esto Geiker determinó que la calidad global de nuestros datos era muy buena obteniéndose un indicador de QR menos de 2 en cuanto a los resultados Geiker tras analizar nuestros datos determinó que la huella ambiental calculada para la gestión de una tonelada de residuos en 2021 era de un 0,0054 unidades que es un valor bastante bajito pero sin embargo no tenemos una empresa equivalente en nuestro propio sector con la cual compararnos pero si nos sirve de cara a futuro y otros años poder ir viendo si nos mantenemos o conseguimos disminuir con las medidas que vayamos a aplicar entre los aspectos más influyentes en nuestro impacto o los impactos que más han causado estaría el transporte de residuos el consumo eléctrico los envases metálicos y el aceite industrial el transporte eléctrico o sea el transporte de residuos es bastante obvio por las emisiones de CO2 y el consumo de combustibles fósiles que al final afectan al cambio climático también al efecto invernadero de manera que pues creas o no tienen un gran impacto en nuestra huella ambiental y por otra parte también hemos visto que por nuestra labor el consumo de agua así como la ecotoxicidad de aguas tendrían otros impactos que generaríamos en nuestra huella de nuestra huella ambiental con todo esto junto con Geiker elaboramos una serie de medidas para el plan de acción por una parte tenemos que ser capaces de evaluar nuestras emisiones difusas mediante algún parámetro específico durante los distintos procesos de manera directa por otra parte viendo que el transporte es uno de los puntos clave en nuestra huella ambiental hemos desarrollado distintas opciones de trabajo como una es coordinar mejor las cargas y descargas de los residuos entre los tres centros o evaluar la posibilidad de incorporar vehículos ecológicos o eléctricos a nuestra flota de hecho ya este mes hemos comprado nuestro primer coche eléctrico para realizar los servicios más cercanos a nuestras plantas por otra parte también como hemos visto que nuestro proveedor eléctrico tiene un impacto ambiental bastante elevado vamos a evaluar otros posibles proveedores que puedan tener un menor impacto a nivel de agua y además también vamos a ver si podemos implantar placas solares en las cubiertas de nuestras instalaciones como muy probable que pueda ser en la instalación de Evanto Ciervana en el Campillo ya que tenemos una dimensión de mil metros cuadrados y finalmente también queremos de alguna manera hacer más hincapié en el uso de envases reciclables y reutilizables que aunque a día de hoy ya lo estamos realizando hay opciones que tengan mayor vida útil y nada simplemente pues agradecer la posibilidad de exponer nuestros resultados aquí la invitación y muchas gracias a todos con este ejemplo habéis podido ver un poco también cuáles son los datos la información que sale a partir del cálculo de la huella ambiental y cómo se puede utilizar por último tenemos ya el caso práctico de Jabalburu si tienes tiempo que es un ejemplo de un sector completamente distinto pero que también nos va a servir pues para ver otros ejemplos yo insisto en que esta es la última exposición ahora le damos al café y tal en el café podemos comentar pero fundamentalmente lo que nos piensa es en la vuelta al café pues poder tener un debate con todos vosotros y con todas las dudas todas las cuestiones que os hayan podido surgir pues ahí tenemos tiempo para bueno bueno gracias eso como un poco a todos a Iove al Cluster efectivamente yo como que estoy aquí un poco como que parece que no tengo nada que ver con todas las empresas somos de un sector totalmente diferente o sea trabajamos en educación que realmente pues eso no tiene mucho que ver soy Inés Ovejano soy profesora en el área de química laboratorios de formación profesional y a la vez también soy la responsable de medio ambiente y sostenibilidad del centro entonces bueno pues nosotros eso somos un centro de enseñanza somos una cooperativa de profesoras y profesores somos unos 40 profesores damos oferta de bachillerato y formación profesional o sea damos ciclos de formación profesional de grado superior y dentro de esos ciclos tenemos dos ciclos de laboratorio que es donde podemos generar muchos o sea más residuos peligrosos digamos o donde más podemos un poco incidir y también tenemos el ciclo de transporte y logística y por eso estamos en el clúster de transporte y logística por ese ciclo somos un centro con una misión comprometidos con la calidad y la formación permanente de las personas promoviendo una innovación metodológica y tecnológica y también innovación en medio ambiente y sostenibilidad y estamos certificados en la ISO 9001 en la 14001 que es la de medio ambiente ya sabemos y en la 45001 que es la de prevención de riesgos laborales nuestra historia un poco pues medio ambiente nosotros empezamos ya en el año 2003 que nos certificamos en ECOSCAN con el objetivo un poco eso pues si teníamos muchos datos veíamos un poco pero para unar y para involucrar a todos nuestros trabajadores y trabajadoras en ese compromiso de la mejora ambiental ya en el año 2018 implantamos la norma ISO 14001 que evidentemente va más allá sobre todo va más allá en cuanto a los riesgos medioambientales en cuanto los requisitos legales que hay que cumplir que bueno también en ECOSCAN había que cumplir pero bueno un poquito más eso más en la parte más de riesgos de identificar aspectos medioambientales y ver un poco los riesgos y cómo minimizar en el año 2021 bueno elaboramos una memoria de sostenibilidad alineando toda nuestra actividad todas nuestras acciones con los objetivos de desarrollo sostenible y ahora en el año 22 hemos obtenido hemos desarrollado eso la herramienta con el clúster de cálculo para calcular la huella de carbono y huella ambiental de la organización según la normativa GHG protocol bueno esto ya lo sabemos un poco todos el proyecto ha sido supervisado por ILOVE para el fomento de la economía circular en la empresa vasca propuesto por el clúster de movilidad y logística que como he dicho en un primer momento nosotros cuando el clúster presentó el proyecto pues dijimos bueno pues no va mucho con nosotros porque al final nosotros no vamos a generar producto yo no voy a reducir en productos ni en producción pero si lo que al final decidimos participar si que podemos hacer mucha labor y es lo que estamos haciendo y lo que venimos haciendo durante todos estos años en concienciar al alumnado que al final van a ser los jóvenes o las personas del futuro para hacerlos socialmente responsables entonces hacemos intentamos hacer es una labor de motivación de concienciación a todo el alumnado para ello eso hemos desarrollado eso yendo más allá de la 14001 una herramienta ad hoc para el cálculo de huella mental y huella de carbón atendiendo al GHG protocol yo sí que bueno ya sabemos todos lo que es la huella de carbón yo creo que lo tenía bastante claro ya lo que era la huella ambiental como también aquí algunos habéis comentado pues yo no lo tenía tan claro hasta qué punto podemos incidir o podemos calcular la huella ambiental cómo podemos convertir datos económicos en datos de toneladas de CO2 equivalente que a mí un poco se me escapaba yo comentaba en el colegio pues si es que tengo que coger los datos de la notaría y del servicio de prevención y de tal y la gente decía pero eso que tiene que ver con medio ambiente entonces yo sí nos hemos dado cuenta un poco de eso todos nuestros datos toda nuestra acción está recogida en la huella ambiental hemos conseguido datos o hemos realizado datos para los tres alcances en alcance 1 sabéis que son eso las emisiones de fuente propiedad de la empresa en el alcance 2 las emisiones de generación de electricidad y en el alcance 3 las emisiones de fuentes que ya no son propiedades ni están controladas por la empresa lo que viene de aguas arriba y lo que se va aguas abajo que nosotros bueno como no producimos pues realmente ahí no tenemos tanto un poco comentando hemos tenido esa pequeña dificultad que ha dicho antes Maite bueno pequeña entre comillas o sea hemos conseguido ya la verificación el certificado pero claro nuestros datos a nosotros nos interesa hacer por pulso escolar no por año natural entonces claro hicimos del pulso 21-22 pero los factores de emisión salen en mayo del año siguiente por lo tanto claro yo tengo los factores de emisión del año 21 pero hasta hace dos semanas no han salido los factores de emisión del año 22 entonces yo tengo que hacer como si decíamos eso en dos años con lo cual hicimos la verificación y tenemos el certificado a fecha de diciembre que era cuando acababa el proyecto pero ahora cuando han salido lo que digo hace 15 días han salido los nuevos factores de emisión hemos tenido que volver a hacer nuevos cálculos que tampoco es que haya variado mucho pero algo sí que ha variado le hemos vuelto a mandar otra vez al auditor el auditor no sé si tendría que pasar una auditoría o no pero bueno en principio parece ser que solamente con los datos ya me lo va a hacer y hacemos y hemos hecho con eso ya hacemos descripción en el ministerio de transición ecológica y nos darán el sello cálculo o sea que ya lo tenemos lo que pasa que no lo tenemos físico porque por estos meses de un poco de transición vale como también habéis comentado algunos nosotros teníamos muchos datos y sobre todo el alcance 1 alcance 2 y algunos del alcance 3 también porque tienes datos de eso yo que sé del gas nosotros en el alcance 1 pues tenemos caldera de gas natural pues los datos del gas los datos de los gases que utilizamos en los equipos de laboratorio que sobre todo los que intervienen son el acetileno y el CO2 son los que emiten gases de efecto invernadero los gases los extintores en el alcance 2 pues la parte de electricidad en el alcance 3 también pues teníamos datos de agua teníamos pero no de materias primas pero no teníamos datos y sobre todo eso no hemos tenido que cambiar como también habéis comentado de unidades a kilos entonces por ejemplo vale pues materias primas tenemos papel los reactivos químicos porque como ya he dicho tenemos ciclos de laboratorio reactivos químicos material de uso biológico material de vidrio ahí más o menos tienes kilos hemos hecho bueno ahí hemos cogido los kilos de todos a todo lo que habíamos consumido pero por ejemplo en el material de oficina pues algunas cosas hemos cogido todos los datos de que hemos consumido en ese curso que hemos comprado en ese curso pero luego claro hemos hecho un estimado hemos pesado una a una ciertas cosas pero sí que es verdad hasta yo que sé yo que sé los clips los lápices porque nos decía la de que hay genería todo todo todos los datos vale pues los clips los posts los bolígrafos yo que sé todo lo que sea material de oficina pero sí que algunas cosas hemos hecho un poco un estimado el agua vale el agua de nosotros tenemos que ahora agua de sanamiento sin más luego todos los servicios que tenemos subcontratados de notaría de auditoría yo que sé el control de la legionela todo lo que son los mantenimientos etcétera todos los residuos nosotros tenemos residuos de laboratorio que por supuesto son peligrosos químicos y biológicos que gestionamos y todos los demás bueno los tecnológicos los gestionamos también con una empresa que los reutilizan y luego florester entes orgánicos papel envases pilas eso lo hacemos todo con los contenedores municipales pero sí que hemos hecho que estáis también comentando un estudio de la trazabilidad de todos esos datos el ayuntamiento de Bilbao luego nosotros estamos en Bilbao luego a qué cuál es la trazabilidad de todos esos de todos esos residuos hemos hecho un estudio de atendiendo un poco a la calidad de los datos de facturas trazabilidad de todo absolutamente de todo desde que entra hasta que sale la movilidad de los empleados y alumnos elaboramos un un formulario una encuesta nosotros somos lo que he dicho como 40 profes más mantenimiento como unos 45 y alumnos solemos tener en torno a 450 o así entonces hemos hecho un hemos pasado una encuesta de movilidad un cuestionario para que nos digan eso no si viene lo que comentaba antes Ricardo eres no lo que comenté si eso si van en transporte público si van a pie si van en en coche es verdad que ahí de cara un poco a ver cómo podemos reducir es cierto que nosotros estamos situados en el casco viejo solamente se puede acceder en transporte público porque dejar el coche por allí es como imposible entonces bueno lo único pues eso algunos que vengan o profesores que vengan igual de fuera que cogen el coche para bajar de su casa al metro y luego del metro bueno pues pero será un mínimo no vamos a poder reducir especialmente la movilidad luego de empleados para formaciones reuniones etcétera tenemos unos registros de jornada y eso hemos calculado la movilidad del alumnado para actividades transesculares y toda la parte de bienes de equipo hemos recogido todo el equipamiento que se ha comprado en este curso y algunos bueno pues hemos puesto el valor absoluto porque igual se ha pagado solo en el curso y en otros la parte de amortización entonces hemos recogido un poco todo ahí bueno pues sí claro la labor de nosotros tenemos una persona en administración y bueno pues la labor de esa persona digamos que ha sido crucial para toda esta recogida de datos que es tan exhaustiva que hemos hecho ¿en qué trabajamos nosotros? pues un poco bueno es eso lo que decimos educación hicimos ya cuando hicimos la memoria de sostenibilidad hicimos un análisis del ciclo de vida de nuestras materias primas y marcando un poco los indicadores más relevantes pues yo que sé el tanto por ciento de papel reciclado si sostenible el tanto por ciento de proveedores que son eso a kilómetro cero intentamos eso que todos los proveedores sean a kilómetro cero o sea intentando un poco pues ver todo el análisis trabajamos claro somos educación entonces tenemos unas pautas en el centro de medioambiental que de hecho todo el personal firma un tenemos un documento que se firma para que todo para bueno digamos que firmando parece que te comprometes más a todo lo que estás haciendo ¿no? y con los alumnos trabajamos sobre todo en general pues en este tipo de consejos pues eso no imprimas si no hace falta no dejes entrar el frío apagalo cuando necesites no dereches agua y usa bien el contenedor hacemos una clasificación muy exhaustiva de todos los residuos y inspecciones periódicas a los alumnos para controlar que realmente esto se está se está haciendo bien en los ciclos de laboratorio claro pues intentamos optimizar el consumo de de materias primas ¿no? yo que sé si te dice el protocolo que hay que hacer 500 mililitros y solo vas a necesitar 10 pues no hace falta hacer 500 ¿no? intentamos optimizar intentamos no les digamos que les obligamos a optimizar y lo valoramos o lo evaluamos y también minimizar los residuos trabajamos o todos nuestros ciclos son ciclos etasi que no sé si sabéis un poco bueno les llaman ciclos de alto rendimiento pero realmente no sé si es de alto rendimiento son ciclos que se trabaja por retos trabajamos todo todo por retos todo como por pequeños proyectos intermodulares ¿vale? entre diferentes módulos entonces como como objetivo o sea nos hemos puesto un poco que para el año que viene todos los retos tienen que estar alineados con los ODS con cada uno de los ODS y establecer alguna actividad específicamente relacionada con ese ODS o sea no decir solamente estamos trabajando educación para la calidad ¿vale? sí pero ¿qué estás haciendo tú para evaluar que realmente estás trabajando con educación para la calidad? y este año hemos hecho un proyecto piloto de análisis de ciclo de vida con el curso con el grupo de ASIR2 que es administración de sistemas informáticos en red para estudiar la herramienta informática OpenLCA entonces han estudiado la metodología la han dividido como en tres equipos de trabajo en el grupo han investigado toda la información han realizado un manual de uso y luego han preparado una web para el año que viene enseñárselo a los demás ciclos y trabajar sobre por lo menos que conozcan esa herramienta informática y aparte de la herramienta queremos hacer algún análisis de algún producto o de algún servicio por ejemplo en cada ciclo pues dependiendo de su área ¿vale? a futuro voy a comentar un poco ¿no? afianzar la implementación de los ODS en todos los retos que los chavales que los alumnos conozcan que realmente se está trabajando en cada reto en qué aspecto estamos trabajando la sostenibilidad lo que he dicho análisis del ciclo de vida lo vamos a implantar para todos los retos que hagan una actividad que conozcan la herramienta y luego que hagan alguna actividad relacionada y luego bueno pues trabajamos mucho en la minimización y valorización de residuos tenemos un manual de buenas prácticas o sea todo el mundo sabe cada residuo o debe saber que tenemos el manual cada residuo a que como se gestiona y realizar diferentes actividades de minimización y valorización aparte de eso realizamos no lo he comentado en cada módulo asignatura por lo menos una al año tienen que realizar una actividad de carácter medioambiental ¿vale? que sea de residuos que sea de consumo que sea de un poco de lo que sea ¿no? y luego sí que vamos a seguir utilizando la herramienta sobre todo de CO2 la que hemos realizado la que hemos desarrollado sobre todo claro este año ha sido el curso base pues eso a posteriori a ver pues eso cuánto cuánto vamos reduciendo o si realmente podemos nosotros reducir mucho mucho no vamos a poder reducir porque al final eso no producimos no pero bueno algo algo sí que podremos podremos reducir y eso es un poquito todo lo que yo os quería contar ¿vale? muchas gracias ya está vale bueno pues eso que lo que me gustaría es abrir un pequeño turno de preguntas de debate aprovechando que tenemos aquí a representantes de las empresas que han participado en estos proyectos ¿alguien quiere romper el hielo y participar? o si no yo tengo preparadas algunas preguntas empiezo yo ¿vale? venga pues cuando hemos abierto un poco la jornada uno de los planteamientos que teníamos era la gran cantidad de diferentes iniciativas que desde la Comisión Europea el Pacto Verde Europeo etcétera de toda la estrategia de reactivación económica europea se están poniendo en marcha la incidencia que todos los aspectos ambientales y la información ambiental pues cada día está creciendo su importancia y su relevancia eso lo he dicho yo desde la administración que nosotros estamos muy pendientes de toda la normativa pero desde el punto de vista de las empresas a vosotros os está llegando estáis percibiendo realmente en el día a día esta mayor carga mayor importancia de los aspectos ambientales lo hemos ido comentando ligeramente pero estáis percibiendo este incremento grande o esta gran importancia que está teniendo en los aspectos ambientales o no o eso lo decimos nosotros porque hay mucha normativa pero en el día de las empresas no es una realidad bueno empiezo yo como antes también me he alargado yo empiezo yo a ver la normativa realmente si existe vale entonces la tenemos que cumplir que ocurre que quizás los clientes los que al final son los usuarios finales y empiezan a hacer como he dicho también en la presentación empiezan a preguntar hacia abajo la cadena nos vamos enterando de según quien toca la primera puerta si es verdad que los que más quizás como tema de residuos etcétera estamos involucrados con cuidar entre comillas un poco más el medio ambiente o generar lo menos residuos posibles si igual estamos más enterados pero una empresa normal y cito cualquiera de las que tenemos en nuestra asociación incluso Deva que bueno pues Deva tiene la ISO 14000 tiene su talante pero claro de ahí a lo que el automóvil ahora se le ocurra pedir pues no sabemos como he dicho antes te viene un cliente que no sabe nada y te dice quiero acero verde ya pero que es lo que me estás pidiendo no sé me han pedido eso estaba en Alemania y me han dicho que a ver si mis materiales son acero verde y vengo con eso entonces esa vamos a decir ese desconocimiento que tienen ellos te lo transmiten a ti y tú eso lo tienes que digerir lo tienes que pensar a ver qué le digo yo a este porque no deja de ser tu cliente y se supone que le quieres vender y muchas veces la transmisión es ese tipo aparte que la administración en nuestro caso pues bueno pues pasamos inspecciones periódicamente etcétera etcétera y bueno pues nos tenemos que mantener informados pero una empresa normal y corriente que no sea IPPC o que no tenga una 14001 y que legislativamente no tenga unos riesgos ambientales importantes en su proceso pues pueda no estar enterada vale a nosotros si nos está ocurriendo que incluso empresas que no tienen clientes que no tienen la ISO 14001 nos empiezan a preguntar por cuál es el destino final del residuo que quieren pues eso priorizar una valorización un reciclaje frente a una eliminación esto es que acaben vertedero entonces sí que está habiendo más concienciación social también por parte de nuestros clientes y esto de alguna manera nos obliga también a nosotros pues a estar continuamente trabajando e intentar mejorar encontrar otro tipo de gestores finales u otro tipo de salidas por los residuos incluso a nosotros en el centro tecnológico intentar desarrollar pues nuevas posibles vías bien colaborando con la universidad o con lo que corresponda para ver qué podemos hacer con este residuo para que no sea la eliminación en el destino final en nuestro caso aparte de lo que ha dicho Edu toda la parte que pueda ser de legislación que por un sistema de gestión implantado pues tenemos que cumplir y la parte de cliente que obviamente cada vez es mayor esa exigencia sí que también lo que he visto en los últimos meses sí que no es el día a día pero cada vez hay más por aportar otra cosa sí que cada vez hay más formaciones charlas que nos llegan de diferentes asociaciones en las que igual antes no estaban dirigidas tanto al medio ambiente y sí que ahora hay muchas formaciones al respecto charlas cosas que bueno que como empresa también pues nos estamos implicando y llevando y llevando a cabo no solo los clientes o sea de otra parte también transporte que es uno de los sectores en el foco del huracán sí bueno se me escucha nosotros como sector sí que estamos viendo que el medio ambiente tiene una importancia muy relevante que hay un montón de normativas que van a afectar a las empresas y bueno en los resultados de los proyectos sí que estamos viendo que todas las empresas quieren trabajar en el transporte quieren trabajar en la logística o en la movilidad de las personas trabajadoras al lugar de trabajo y claro estamos en un momento de mucha incertidumbre porque aparte de que las normativas son muy diversas hay muchas tendencias está pues todo lo relacionado con la economía circular todo lo que esté relacionado con la descarbonización los ODS muchas temáticas en las que tienen que trabajar las empresas o así lo están percibiendo y no saben tampoco muy bien cómo centrarlo sobre todo lo relativo a las flotas hay mucha incertidumbre sobre cuál va a ser el combustible del futuro se habla de eléctrico de gas de hidrógeno futuro eso es todavía como todavía no muy desarrollado pero hay mucha incertidumbre y requiere de mucha inversión entonces pues bueno es un tema que se tiene que estudiar muy detenidamente y que ahora mismo igual no existe una una respuesta correcta por así decirlo sino que se tiene que seguir investigando y dar pasos poco a poco pero también teniendo claro cuál es el objetivo que es la descarbonización y minimizar todos tus impactos ambientales Sí a mí sí me gustaría decir digamos un poco que yo siempre pienso que la normativa al final no deja de ser confusa profusa y difusa es así porque es una avalancha de normas que nos vienen pero a la vez es una oportunidad para Trinck fue una oportunidad en el año 1997 había una directiva europea relacionada con todo el tema de la gestión de envases y embalajes entonces se decidió apostar en Euskadi más en concreto en Vizcaya por fomentar o impulsar una planta de separación y clasificación de envases y embalajes en el año 1999 al de dos años en Amorevita nosotros teníamos construida la planta y la instalación el día de la inauguración no había contenedores amarillos en la calle con lo cual el producto que tenía que entrar en nuestra planta era inexistente pero con el tiempo pues fue una oportunidad indudablemente todos los aspectos normativos hay que estar muy atentos a todo lo que nos viene y muchas veces yo personalmente siento la sensación de que muchos de nuestros clientes barra proveedores te hablan como decía Eduardo de no sé el acero verde o de otra serie de conceptos y que a veces pues según las modas te los piden y muchas veces hay ese desconocimiento de hasta donde la empresa tiene que profundizar para poder dar ese servicio nosotros bueno claro nuestros clientes son los alumnos entonces hombre sí que hay sí que demandan a ver demandar más allá poco eso es lo que decimos de los requisitos legales sí que demandan estar más concienciados con el cambio climático con la sociedad que les vamos a dejar y luego también desde el departamento de educación están haciendo mucho hincapié mucho 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 en sostenibilidad en economía circular hay muchas o sea si te dan una subvención pues muchas veces es porque tienes este tipo de de materias o porque trabajas en estas áreas entonces desde el departamento en el sexto plan vasco de FP aparece la sostenibilidad y la economía circular como factor principal vamos como una prioridad ¿alguna pregunta del público? Sí yo quería comentar quería comentar una cosa perdón a los que somos ya un poco mayores a mí me recuerda todo este proceso cuando se empezó con las ISOs hace ya treinta y tantos años que son los estamentos de arriba los que de repente dicen todo el mundo tiene que certificarse en la 9001 y hay que capilarizarlo hacia abajo hacia vuestros proveedores involucrar toda la cadena de valor pues es un poco yo lo veo igual llamarlo huella de carbono llamarlo como quieran pero lo veo igual luego quería haceros una pregunta no todos estáis certificados en la 14001 y quería saber en qué medida los que estáis certificados en la 14001 os ha ayudado para obtener el dato de la huella al menos nosotros sí que es cierto que una gran parte de los registros y los datos ya los disponíamos de ellos entonces quieras o no igual en esa parte el trabajo ha sido menor creo que al final pues disponer de la ISO 14001 nos da una seguridad con respecto a que desde un punto de vista ambiental estamos realizando las cosas bien y esto pues es un plus un poquito más sí, sí no queda otra al final hay que ir cogiendo datos de una cosa de otra pues sí que se toman un aspecto igual no teníamos datos pues tan recientes pues ya sabemos que de cara al año que viene pues tenemos que ir mejorando estos datos o buscando una manera de recopilarlos de otra manera más eficiente y que sean luego mucho más fiables y ir poco a poco consiguiendo que ese valor esa calidad de datos que no es el DQR que hablábamos sea cada vez inferior en intentar que siempre roce la extenencia en este caso concreto aunque no tienen ISO 14000 son una empresa IPPC es una empresa muy controlada que tiene que reportar información ambiental de forma periódica y aunque no tenga una ISO 14000 es como si la tuviese casi casi porque la información ambiental que se le requiere desde la administración pues es casi similar ¿vale? la autorización ambiental integrada pues requiere un montón de información y además de información periódica con indicadores concretos pero efectivamente ese es uno de los aspectos que hemos identificado también en el proyecto la mayor dificultad es de disponer de un inventario sólido con datos sólidos lo han comentado en casi todos los casos pues la información en todas las empresas se dispone de información no en todos los casos de toda la información necesaria y tampoco en el formato que se necesita que es en masa entonces puedes tener datos todo el mundo controla económicamente lo que se compra eso es evidente pero económicamente entonces bueno no sé una de las dificultades que ha habido y ese era un poco lo que os quería preguntar pero vamos a dar más la pregunta y luego os pregunto si tiene también que ver un poco con lo último que se ha comentado siempre es interesante cuando hay procesos de transformación y en este caso habéis aplicado una metodología no la conozco tengo una tarea pendiente si me gustaría saber cuáles son los problemas más importantes que sabéis encontrar en vuestras empresas es decir algo más adelantado no sé si coincidís el tema de la medición pero bueno hay un cambio cultural tienes que trabajar con proveedores tienes que presionar o ver qué haces con los clientes para que utilicen bien los embalajes es decir cuáles son los principales problemas también depende de cada empresa pero si hay algo no relevante pues si podéis comentarlo ¿no? yo una pequeña nota respecto a lo que comentabas las empresas que no tienen la ISO 14001 y que quieran vamos a decir mi opinión pura y dura de lo que quieren de su huella ambiental yo creo que el trabajo casi va a ser el mismo es decir si tú vamos a empiezas a hacer los deberes para sacarte la ISO o empiezas a hacer los deberes para hacer la huella si haces primero la huella vamos a decir todo ese trabajo te va a conllevar a tener la ISO casi casi de la mano si lo haces al revés tienes todos los datos para sacarle el cálculo de la huella con lo cual cualquier paso que vayas a tomar respecto a que sacó la ISO o la huella te va a enseñar el camino para que los dos al final van a confluir a día de hoy todavía no está así pero el que tiene la 14.000 vamos el cálculo de la huella la va a tener como quien dice al día siguiente porque cada día igual que ha dicho Ana pues ya hay unas herramientas ya se ponen las herramientas de forma gratuita para que la gente por lo menos vaya teniendo sus primeros cálculos con lo cual más o menos el trabajo va a ser similar no lo uno conlleva al otro sino que bueno uno u otro de la mano van a ir eso es un sistema nacional mental de la organización la apoya ambiental es una medida de la actualidad de la organización tiene una relación barca tuve Ana yo lo que si que veo y lo que he notado en este caso que las empresas que no disponen de un sistema de gestión ya puede ser una 14.000 un IPPC al final ese sistema te obliga a llevar unas directrices esa información tenerla de una manera ordenada en nuestro caso semestralmente esos datos se actualizan todos ellos entonces a la hora de trasladar lo para este cálculo ha sido digamos relativamente fácil porque ya veníamos previamente de unos datos muy exhaustivos sí que creo que otras empresas que no tenían no disponían de un sistema de gestión implantado pues sí que se han encontrado con ese hándicap de decir la realización de ese inventario de datos es lo que yo creo que es lo más complicado porque todos tenemos datos está claro sobre todo los económicos pero sí que creo que tenerlos de una manera ordenada y llevarlo a las unidades de masa tenerlo todo esa es la parte complicada y la que mayor mayor trabajo genera una vez hecho yo creo que el recorrido ya es mucho más fácil en cuanto a las dificultades que os habéis encontrado ya no solamente desde la parte de disponer de información ambiental de inventario sino de cultura interna de la organización de poder trasladar estas necesidades de información a los administradores ¿cuáles han sido las mayores dificultades que os habéis encontrado en cada sector y en cada empresa habrán sido diferentes? ¿Quién empieza? bueno si queréis empiezo yo bueno por las empresas del sector de la movilidad y la logística sí que obviamente tiene que haber como una concienciación todas las personas involucradas en este proceso o sea al final se van a requerir datos de todo tipo entonces todas las personas tienen que saber que su actividad tiene un impacto ese impacto se va a medir y por tanto pues sí que hay datos que los que tienen que disponer y que se los tienen que ir comunicando al responsable que haga la medición de huella pues que puede ser en cada empresa diverso lo que comentábamos en la pausa del café es que las empresas grandes igual sí que tienen un departamento específico para el medio ambiente pero en las empresas pequeñas sí que pues es una persona que se dedica a muchas cosas entonces para apoyar a esa persona es muy importante que todo se parametrice y que sea mucho más fácil pues eso otorgar esos datos y saber que esos obtener esos datos es importante porque va a afectar a lo que emitimos a lo que emite la empresa al cambio climático y pues también conocer que pues lo que decían por ejemplo de la notaría que cómo va a afectar bueno pues igual sí que podemos elegir a un servicio que sea más eficiente o que emita menos o que esté más concienciado con el medio ambiente que otro y eso pues tiene un impacto a nivel global nosotros por poner un ejemplo lo que he comentado en la presentación somos 20 personas incluso el poder llegar a transmitir los vamos a decir los acuerdos o las mejoras que tú quieres implantar siempre cuesta y y bueno al final el el que el operario o las personas que están alrededor tuyo quieran entender de que en un momento dado pues tienen que venir cuatro tíos en un coche pues va a ser complicado va a ser complicado aquí y en Kazakistán como se suele decir o sea va a ser complicado porque cada uno queremos tener nuestra libertad cada uno queremos tener nuestro horario y y estamos todos a a diez kilómetros a la redonda ya pero pero es muy difícil el el compartir el el tener ese 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 registro de si nos venimos cuatro en un coche y aunque cada semana cada uno mueva el coche es más difícil que sacar el dato es el cómo ajustar luego el futuro algo que no sea de proceso puro y duro algo que sea de sensibilización esa es la labor más yo creo que más difícil en una empresa pequeña y en las grandes todavía más porque tienes todavía muchas más opiniones con las cuales discutir ¿alguien más anima? no ¿y qué os ha aportado el proyecto? lo que pretendíamos desde IOVE con esta línea de trabajo es que fuesen proyectos prácticos para que las empresas participantes pudieran obtener un resultado de aplicación directa no que sea un proyecto que sea un estudio etcétera que el resultado se queda en una balda y se queda guardado ya para siempre no estábamos buscando eso buscábamos al revés un proyecto que sea muy práctico con una aplicación práctica con un resultado directo y aplicable de forma inmediata ¿lo hemos conseguido? ¿qué os ha aportado el proyecto? bueno en nuestro caso sí en nuestro caso en principio pues bueno pues yo es lo que decía antes ¿no? la simbiosis que tenemos en Vergara de clientes proveedores muy cercanos yo creo que nos da ese valor añadido que tenemos de que si cada uno conocemos la huella que deja su proceso automáticamente el cliente final que venga a comprar deba en este caso si va a vender un elemento de fijación un tornillo sabe que el recubridor le da un CEO X o una huella X que Fegar se la va a dar de esta forma Fegar seguramente y hablar recopilado lo que la acería da con lo cual el dato final que dé en el momento de la venta nos ayuda a todos entonces esas energías yo creo que son los que tenemos que ayudar en la economía circular que se nos llena la boca a veces pero de la misma forma en que a veces prefiero comprar la manzana del casero de Alau pues me interesa comprar el tornillo del de Alau me interesa comprar el recubrimiento del de Alau me interesa comprar el acero del de Alau ¿por qué? pues porque voy a generar menos huella eso es un valor añadido para los que estamos por ejemplo en el núcleo de Vergara que estamos muy cercanos y que tenemos todos los procesos sí en otros casos no pero si buscamos esa cercanía yo creo que incluso el valor económico el añadido que vamos a darle a Euskadi es totalmente diferente yo creo que la labor de IOV y las administraciones en este sentido de la economía circular y en nuestro caso a niveles industriales yo creo que son los que tienen que ser el artífice para que me da igual que sean ayuntamientos que saquen licitaciones como empresas que queramos vamos a decir venderle pues no sé a marcas muy de cerca pues tipo Michelin tipo Mercedes tipo no sé qué que estén totalmente de acuerdo en que esa economía circular hay que hacerla alrededor de método es totalmente distinto la cantidad de toneladas de tornillos que se pueden hacer en el País Vasco con respecto a un único tornillero que pueda haber en Italia y en Alemania hace el doble de lo que hacemos todas las tornillerías en Euskadi bueno pues de lo poco que podemos vamos a decir pelear con ellos si realmente los que las empresas grandes que están alrededor trabajan con nosotros pues bueno bien para la economía de Euskadi si no pues la desglobalización nos va a llevar a donde nos va a llevar yo de momento o sea con este primer pasito sí que lo veo como un pequeño paso hacia hacia algo mucho más pues no sé cómo decirlo pero mucho más potente o sea esto es como un primer acercamiento a lo que luego pues nos va a dar en nuestro caso aún no tenemos un resultado final pero intuimos que va a ser pues eso tener una herramienta de medición para ver tu desempeño ambiental y ver un poquito en qué puedes mejorar en qué no y eso te va a llevar al final a un beneficio también económico porque mejorarás tus consumos de energía mejorar o sea es un poco un indicador más pero un indicador necesario y aparte que cada vez tiene un valor añadido mucho mayor y una mejor una ventaja competitiva frente al resto entonces algo algo necesario sí para nosotros bueno seguro vale para nosotros yo creo que incluso más que el resultado en sí del proyecto lo que nos interesaba era el proceso de aprendizaje o sea lo que era el recorrido al final como ya os comentaba andábamos un poco buscando cómo calcular por nuestra parte pues la huella de carbono en ese momento teníamos eso en mente entonces poder determinar qué es un indicador bueno entenderlo bien porque claro es una cosa que te informes y empiezas a formarte al respecto pero tener a alguien que te asesore cercanamente pues siempre es algo muy positivo entonces para nosotros eso ha sido lo más importante ¿Andro? Sí para nosotros digamos y coincido con lo último que has dicho al principio cuando se mencionó el tema de que había que hacer lo de la huella ambiental era como un gran desconocimiento frente a lo que nos avecinaba se nos ha proporcionado distintas sesiones a nivel de cursos de formación que con un material didáctico a nivel formativo que en mi opinión está francamente muy bien dos dentro de esa escalabilidad de intentar a nivel empresarial estar certificados en claro nosotros empezamos la 9000 hace ya un tiempo luego la 14000 tenemos la 45000 ahora vamos a por la 50.000 al final es como hay que seguir corriendo y hay que seguir avanzando en ir teniendo todas estas cosas al tener ahora el informe de huella ambiental y sobre todo se nos ha proporcionado tener un plan de acción y ese plan de acción el principal impacto que ha tenido digamos o que tiene para nosotros el tema de la huella ambiental en nuestras actividades es el consumo energético indudablemente están puestas medidas desde hace tiempo intentar poner pero claro con el incremento en precios que ha habido últimamente del factor eléctrico pues es que te deja en la cuenta de resultados te hace un daño terrible entonces bueno pues una medida muy importante que ya ponemos en marcha va a ser encargar ya una auditoría energética que es otro concepto que lo incorporamos en la mochila de nuestros to-dos como digo yo y bueno pues a ver si con eso gracias a eso pues podemos implantar mejores medidas ¿no? y luego si me gustaría decir también antes de los problemas que hemos tenido a la hora de hacer este trabajo sobre todo ha sido la recopilación de datos no por no tenerlos sino porque el día a día de las personas que tienen que ayudarte a facilitar esos datos pues están metidos en muchas cosas ¿no? en concreto pues por ejemplo en una de las tres empresas que más hemos tardado en proporcionar esos datos pues estaba metida en un proceso de conseguir certificaciones vertido cero ahí tenemos otra cosa más que ponemos en las cosas que como empresas pues nos están demandando nuestros clientes ¿no? y te intentas diferenciar y bueno pues eso quería decir vale pues al hilo de esto último que tú has dicho estamos hablando estamos hablando de una nueva métrica una métrica que hasta ahora no estábamos utilizando y una nueva métrica más para incorporar dentro de las organizaciones pero consideráis que es una métrica diferencial que os aporta aspectos diferenciales respecto a las métricas utilizadas hasta ahora estamos hablando de que la huella ambiental es una herramienta múltiple que analiza el impacto ambiental desde distintos focos no solamente desde un eje como es la huella de carbón no como podría ser la huella hídrica etcétera sino que analiza los impactos ambientales desde distintos aristas de tal forma que se dispone de un perfil ambiental de la organización o del producto o del servicio o de lo que se vaya a utilizar que además tiene un enfoque de ciclo de vida que analiza desde el inicio de los materiales que estoy incorporando dentro de mi proceso hasta el final de la vida útil de lo que yo estoy produciendo además del uso ¿os aporta algo diferencial? yo creo que le añade o sea añade uno más en nuestro caso nosotros ya disponemos de indicadores de análisis de ciclo de vida o sea ya tenemos indicadores ambientales basados en ese tipo de metodología entonces ahora disponer de este índice yo creo que pues es sumatorio y nos añade valor al resto y yo creo que si mejoras uno pues van a ir un poco en conjunto en nuestro caso creo que es así Sí, bueno yo por añadir algo o sea desde el clúster lo que vemos es que la huella ambiental es como el indicador más completo entonces la tendencia va hacia pues eso la sostenibilidad ¿no? pero también hacia la transparencia entonces cuanta más información tengas y cuanta más preparado estés mejor porque bueno a futuro las necesidades y todos los requerimientos van a ser más grandes y cuanto más preparado estés desde el comienzo va a ser mucho mejor sí que por lo que vemos la normativa te va a obligar a hacer el cálculo de de huella de carbono pero quién sabe si a futuro va a ser el de huella ambiental que es mucho más completo como decimos Bueno yo por opinar un poquito más es conocerte es lo que creo que más de un ponente hemos dicho conocerte dónde estás y hasta dónde puedes llegar pues probablemente te cortarán las alas pues o la química o la energía o pues porque no puedes minimizar más pero si por lo menos conocerás cuál es tu punto cero de huella o el dato correspondiente que te diga bueno ahí estoy bien de ahí no puedo minimizar más con lo cual pues yo creo que aporta mucho a cada empresa y en vez de tener pues lo que decías ¿no? pues los factores totalmente independizados no tanto hídrico tanto energético tanto tal sino bueno ya tienes un cálculo global que además lo puedes publicar está bien calculado está bien hecho va a ser legislación pues lo puedes publicar tranquilamente con lo cual yo creo que es un valor añadido que puede tener la empresa yo creo que soy Clara Delgado trabajo en Asterland y he estado colaborando para el cálculo de la huella ambiental con FECS y las empresas asociadas nosotros elegimos cuando presentamos el proyecto hacer la huella ambiental en lugar de la de carbono porque creíamos que la ventaja estaba en eso ¿no? en tener ese punto multicriterio que puede ayudar luego para tener o para una toma de decisiones informada en la empresa ver que no solo tengo que mejorar en la huella de carbono que ahora es en lo que está de moda digamos lo que se solicita más pero a veces tomar decisiones para minimizar la huella de carbono puede tener o puede generar impactos en otras categorías entonces es esa la ventaja que veíamos es poder tener todo ese perfil completo ¿no? y de ver como tu actividad puedes mejorarla en un punto o en varios simultáneamente intentar no hacer ese trasvase de cargas ambientales que se suele llamar ¿no? de unas categorías a otras y luego también quiero resaltar para los que todavía pues no no están trabajando en esto que el esfuerzo para calcular una u otra va a ser lo mismo o sea ese inventario de datos da igual que se vaya a hacer la huella de carbono o que se vaya a hacer la huella ambiental se necesita la misma cantidad de datos otra cosa es que se transforme en un valor en otro o en más categorías de impacto pero lo que es internamente las empresas no creáis ninguno que para calcular huella de carbono que solo va a dar impacto en una categoría o la huella ambiental que va a dar en 16 va a ser menos trabajo o sea es el mismo de hecho esa es la base que hemos seguido desde IOVE a la hora de establecer la herramienta de cálculo de diferentes métricas que os he comentado al principio es una herramienta que a partir de un único inventario te permite trasladar esa información a un formato de huella de carbono o huella ambiental tanto de organización como de producto y además también indicadores de economía circular para la parte de organización pero la entrada es la misma y precisamente esa es una de las ventajas que tiene la herramienta bueno ya para acabar cuando oímos hablar de huella ambiental nos entra un poco el nervio no decir eso es súper difícil eso es para grandes empresas no es para pequeñas supone un esfuerzo enorme ¿cuál sería vuestra recomendación para otras empresas que todavía no han empezado ni siquiera a pensar echarse a la piscina con la huella ambiental en un proyecto de este estilo ¿qué le recomendaríais? cortito que lo haga que lo haga al final al final es yo creo que es algo que las empresas vamos a tener que tener como el carnet de identidad luego fue la visa luego fue la ISO luego será la 14.000 luego será tal tal yo creo que no hay que asustarse bueno no hay que asustarse hay que entrar el mundo digital que hoy en día te ayuda un montón yo creo que hay muchos procesos en los que no es tan complicado o sea hay muchas empresas en Euskadi que no son tan complicadas entre comillas como una nuestra que pueda ser IPPC o sea hay muchas empresas pequeñas que no tienen tanto residuo que no generan tanto tanto residuo utilizan tantos productos vamos a decir raros o maliciosos con lo cual yo creo que es algo que se pueden animar y hacerlo de una forma sencilla sí trabajo sí todo aquello conlleva trabajo no hay si no tienes una gorra que solo se dedique a ello pues como todos te das la vuelta a la rosca a la boina y hoy eres esto y mañana es aquello pero bueno cogiendo a ratitos a ratitos con tiempo y una caña eso se hace sin ningún problema yo los animaría eso seguro sí yo en principio les animaría a todos más que nada porque además da trabajo a mis socios porque cada socio nuestro para mí viene fenomenal pero en nuestro proyecto que hay 10 empresas hay de todo desde las pequeñitas pequeñitas hasta las grandes grandes es difícil sí no es difícil es laborioso porque además la primera vez que implantas un sistema que yo lo implemento en la oficina el primer día te quieres morir o sea por meter un dato media hora y como sea todos los días me muero al quinto día ya en 10 minutos y al de un mes entonces tomándote el café con una mano el café y con la otra vas metiendo los datos no es tan complicado y además pues como decías todo lleno de simbolitos la nueve mil la toce mil la edema y si tienes cinco el que tenga seis ese se lo lleva visto desde ese punto de vista es un diferenciador como yo decía en mi presentación una marca de competitividad eres más competitivo y puedes conseguir más contacto visto desde el punto de vista igual un poco egoísta de empresa y puedes decir bueno así por bajines esto es mucho chiste del medio ambiente pero me da para ganarme dinero que no es lo que buscamos pero bueno sí pero bueno en el último punto en el o sea si ya lo miras descartas todo lo demás dices pues mira al final es para ganar dinero entonces yo sí lo animaría no es muy complicado y al final un sistema de estos de gestión un sistema de recogida de datos en cuanto ya te acostumbras se hace de diario no es tan difícil Sí a ver yo quería incluir un poco o incidir en esto que estabas comentando ¿no? creo que no hay que engañarse ¿no? o sea como humanidad creo que ya sabemos cómo funcionamos entonces respecto a la educación yo creo que es un tema importantísimo que a las nuevas generaciones se les vaya involucrando formando en esto ¿vale? y a los que ya estamos viciados que somos todos por lo menos como ha dicho Edu tener saber dónde estás o sea saber si eres de los que más contamina o de los que menos ¿no? y saber que unos ensuciamos otros trabajan para limpiar pero bueno sobre todo concienciación yo creo que hay que hacer con las nuevas generaciones y esto nos sirve a nosotros para saber dónde estamos que no es poco y hacer un poquito de reflexión ¿no? por supuesto lo que tú has dicho o sea un sellito más esto me me aporta competitividad etcétera pero también yo creo que que te da ese punto de decir jo pues en el ranking estoy de los que más contamino y eso yo creo que tampoco no es bueno ¿no? simplemente eso bueno yo quería ah perdón quería añadir una cosa y es que bueno al final todas las empresas están en un proceso de mejora continua entonces bueno pues esto simplemente establece una medición desde la que partes identificas pues dónde puedes mejorar ¿no? sí que puede ser difícil empezar a trabajar en ello sobre todo para las pequeñas empresas por lo que hemos comentado que al final pues están hasta arriba de trabajo las personas que trabajan son multidisciplinares hacen de todo pero yo sí que creo que bueno pues como consejo desde el clúster bueno pues al final a las empresas asociadas que se apoyen en ellos ¿no? al final nosotros igual podemos conocer herramientas ayudas o por ejemplo casos por ejemplo disponer una persona en prácticas que te ayude a hacer las mediciones y bueno pues por lo menos a empezar porque yo creo que una vez que empiezas es como una rutina ¿no? de decir pues cada X meses tengo que empezar a conseguir estos datos que ya los conseguí el año pasado ya sé dónde buscarlos lo difícil es comenzar a hacerlo pero luego cuando vas creando un hábito no va a ser tan complicado pero bueno para las empresas que sí que quieran comenzar pues yo creo que dentro del gobierno vasco hay ayudas hay formas en las que te pueden apoyar en esto y si no se podrían buscar entonces pues nada os animo a consultar a los agentes como por ejemplo IOVE o los agentes intermedios para buscar ese apoyo que se necesita si no como comentario sin más antes en el momento del café he estado hablando con un viejo amigo y comentábamos eso yo creo que de tanto sello que tenemos los vascos tenemos entre comillas todavía un pequeño hándicap que no usamos mucho en marketing entonces es lo tengo pero no lo enseño creo que también en eso tenemos que cambiar como empresas y creo que tenemos que usar a bien el poder publicar cuando realmente estamos bien cuando estamos mal lo primero que hay que hacer es trabajar para para estar bien pero por lo menos si tengo el sellito digo joder lo voy a enseñar porque es que si no para qué lo he sacado ¿no? entonces ¿para qué me sirve? tengo un dato lo tengo escondido ¿no? en cualquier situación contratos licitaciones visitas a clientes pues bueno pues va a ser pues eso antes era la ISO y sin ISO no entrabas en el automóvil luego era la TS y si no no entras en el automóvil pues ahora si vas con el catálogo y con el pie por delante puesto con la planta la huella pues bueno pues te da hombre y tú tienes el dato y sí mira desde el año 2022 ya tengo el dato ah concho bueno pues nos puede servir entonces quizás igual tenemos que trabajar también en ese sentido un poco más y nos incluimos que nosotros tampoco somos de los que sacamos todas las cosas afuera muy bien pues por nuestra parte nada más agradeceros a todos haber asistido a la jornada agradeceros a vosotros por supuesto fundamentalmente por compartir con todos vuestra experiencia y agradeceros el haber participado en el proyecto simplemente a modo de resumen y cogiendo el guante de lo que decía Maite al final esto es un ejemplo de una metodología ya existente en el mercado que puede aportar información de valor para las empresas que aprovechéis las líneas de trabajo que desde el gobierno tenemos establecidas porque hay líneas de financiación para poder trabajar aprovecharos de los agentes intermedios acudir a ellos y animarles decirles que presenten proyectos que queréis trabajar porque líneas hay de sobra entonces aprovecharos de estas líneas que tenemos en Euskadi que están a vuestra disposición es que ricasco a todos gracias gracias